Bienvenidos. No, otra vez. Pero esta está bien así. Hola amigos, yo soy Elidio Manuel Díaz del Ministerio del Remanente de la Fe Inteligente. Me da mucho gusto verles y estamos aquí con mi esposa Uritze, con nuestra niña Celeste, dándoles la bienvenida a la reunión virtual de cada Shabbat. Vamos a tener lo que son alabanzas, adoración, testimonios, reflexión bíblica, para los pequeñitos y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan. Estén al pendiente de todas las secciones del programa. Dice la Escritura en 1 Corintios 14, 26, que cuando nosotros nos reunimos, debemos tener siempre algo que aportar. Entonces, con ese corazón es que hicimos la reunión justamente. Que usted pudiera ver y sentir la administración, no nada más de parte de su servidor o de mi esposa, sino de todos los hermanos que somos parte de este Remanente de la Fe Inteligente a nivel mundial, de la cual usted también puede ser parte. Así que les invitamos a que no se pierdan cada una de las secciones del programa para que puedan ser edificados. Tengan su corazón listo y preparado para escuchar lo que Adonai quiere hablarles. Sin más por el momento, bienvenidos y... Shabbat Shalom. 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 Que arrullos jamás podré cantar Yo veo una estrella, tú una constelación Y es mi esperanza una forma Que mis brazos no estén solos ¿Quién sino tú podría elegir soñar tu sueño en mí? Dime quién sino tú me tiene aquí Creyendo solo en ti, solo tú Me dicen loco, necio también Pero en tu palabra yo permaneceré Pues tú eres Yahweh, ¿cómo no creer? Estoy contando arena con las manos Tu promesa yo veré ¿Quién sino tú podría elegir soñar su sueño en mí? Dime quién sino tú me tiene aquí Creyendo solo en ti Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Tus promesas y tus pactos creo Cumplirás lo que aseguras de hacer Y en tu tiempo yo lo voy a ver El anciano ya de día se ha llenado de alegría Isaac ha nacido, tu pacto has cumplido otra vez Y aunque era inconcebible, para ti todo es posible Y pudo suceder Por eso sé que lo que yo he creído Es fundado en lo que has hecho ya Lo que prometes no cumples pues eres el mismo amor Y no cambiarás Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Tus promesas y tus pactos creo Miras lo que aseguras de hacer Y en tu tiempo yo lo voy a ver Cuatro días habían pasado Desde que fuiste avisado Tu Lázaro amado había inspirado Y junto a él la esperanza de mirarte Otra vez hacer alarde de tu gran poder Y sin embargo esperaste el momento correcto para ti llegar Eres la resurrección y la vida Y aún el muerto en ti vivirá Y mi fe crece más por tu voz Tu palabra es acción Santo Dios Lo imposible se va a realizar Si tu espíritu llena el lugar Tal vez estoy muy frustrado He buscado en tantos lados y nada he hallado Me siento cansado y tengo sed Sin embargo en tu nombre Que sobre todos tus nombres Echaré en la red Después la fe, la certeza De lo que he creído que sucederá Mi convicción me hace ver lo invisible Tu nombre milagro se hará Y mi fe crece más por tu voz Tu palabra es acción Santo Dios Santo Dios Lo imposible se va a realizar Si tu espíritu llena el lugar Y mi fe crece más por tu voz Y mi fe se aumenta Cada vez que escucho que lo que hiciste antes lo harás Una vez más Y aunque las tormentas vengan en mi contra Sé que caminando sobre el mar Llegarás 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 Y mi fe destruye a todos los gigantes Que siempre dijeron No podrás Nunca podrás Llegarás Y aunque soy pequeño Sé que por la fe Puedo desierto a un monte Vente al mar Y se irá Dios de Abraham Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Tus promesas y tus pactos creo Cumplirás Cumplirás Lo que aseguras de hacer Y en tu tiempo yo lo voy a ver Y yo te doy mi corazón Mostrando mi agradecimiento Te entrego lo que soy Señor Mis sueños y mis sentimientos Mi vida pongo a ti tu altar Seré una ofrenda en tu presencia Es por tu amor que puedo amar Si por mi diste tu existencia Mi corazón Te doy Señor Siento. Siento lo que tengo Quiero darme por amor De nadie más Yo quiero ser De nadie más Me has enamorado y en tu voz voy a creer Mi corazón, te doy Señor Rindo lo que tengo, quiero dar mejor amor De nadie más, yo quiero ser Me has enamorado y en tu voz voy a creer Y yo te doy mi corazón mostrando mi agradecimiento Shalom hermanos, mi nombre es Nazir, desde Córdoba, Argentina Les mando un saludo a la distancia y es un placer estar acá con ustedes, reunidas Shalom, que anden muy bien, bendiciones Hoy vamos a estudiar la cuarta parashah de la Torah ¿Recuerdas que en la parashah anterior te platicamos que Elohim escogió Abraham para hacer un pacto con él? ¿Y que le dijo que su esposa Sara sería mamá de un hijo al que debía llamar Isaac? Bueno, pues un tiempo después Abraham estaba sentado fuera de su tienda y vio caminar hacia él a tres varones y corrió a recibirlos Uno de estos tres varones era la imagen visible de Elohim y los otros dos eran ángeles Así es que Abraham se apresuró a preparar una ofrenda por ofrecerle a Elohim Elohim dijo a Abraham y a Sara que serían padres en poco tiempo Y después se levantó con los varones que iban con él y fueron hacia Sodoma Abraham los acompañó en el camino Sodoma era una ciudad en la que las personas no obedecían a Elohim Y hacían muchas cosas muy malas ¿Recuerdas que en la clase pasada te enseñamos que Abraham tenía un sobrino llamado Lot? Él vivía en esa ciudad llamada Sodoma Elohim había decidido destruir Sodoma por todo el pecado que cometían Así es que los ángeles siguieron su camino hacia Sodoma Y Abraham le rogó a Elohim por las vidas de los hombres justos de la ciudad Pero no había ahí ni diez hombres justos Así es que por amor a Abraham los ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma Y Elohim destruyó la ciudad Cuando Lot y su familia estaban saliendo de la ciudad Se les ordenó que no miraran atrás Lot y sus dos hijas obedecieron Pero su esposa no Y cuando volteó a mirar atrás Fue convertida en estatua de sal Después de esto En el tiempo en que Elohim lo había dicho Abraham y Sara tuvieron un hijo Al que le pusieron por nombre Isaac Conforme Isaac fue creciendo Abraham envió a Ismael El hijo que había tenido con la sierva Y a su mamá fuera de su campamento Y estando ellos dos en el desierto Elohim habló a la madre de Ismael Y le dijo que no se preocupara Por la vida de su hijo Porque de él también haría una gran nación Pasado el tiempo Elohim probó la fe de Abraham Pidiéndole que ofreciera En ofrenda de holocausto A su hijo Isaac Abraham tenía tanta fe y confianza en Elohim Que llevó a su hijo Isaac Hasta el monte que le había dicho Y lo preparó para la ofrenda Y cuando estaba a punto de realizar el sacrificio El ángel de Elohim le habló Y le dijo que no hiciera nada a Isaac Porque Elohim Porque Elohim había comprobado que Abraham era obediente En su lugar Elohim entregó un cordero Cuya cabeza estaba atorada en una zarza Y dijo a Abraham Por mí mismo Por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto Y no has rehusado a tu hijo Tu único hijo Te bendeciré y multiplicaré Tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Después de hacer Después de hacer a Abraham el sacrificio Y agradecer a Elohim Llamó el nombre de aquel lugar Yahweh Yireh Es decir Yahweh proveerá Isaac Isaac es uno de los padres del pueblo de Israel Te esperamos el próximo Shabbat Para conocer más de él Que Elohim Te bendiga y te guarde Shalom Enseñame Adonai tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Que corran por mi ser Haciéndome feliz Y pueda yo servirte con amor Oh aleluya Enseñame Adonai tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Escríbelos en mi corazón Que corran por mi ser Haciéndome feliz Si pueda yo servirte con amor Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai No dejes que mi amor por ti sea solo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir Que pueda yo sentir Que pueda yo sentir Tu gracia y el amor O mi amor Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir Adonai Oh aleluya Oh aleluya O aleluya Oh aleluya oh Shalom a todos mis amados hermanos Somos la familia Jiménez Santiago De Tabasco, México Mi esposa y mis hijas Joca Bet Grisel.... Soy Alberto le damos la gloria al eterno Porque nos acompañan En el remanente una fe inteligente. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Shalom, amigos. En esta ocasión mi esposa y yo queremos compartirles algo que el Eterno nos ha mostrado en la porción semanal de la Torah. Vayamos entonces a Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, eme aquí mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hace algunas semanas atrás, el pastor Diego Higuita nos hizo una invitación a mi esposa y a mí, para platicar sobre matrimonio. Llegamos a la conclusión de que cuando tú eres un siervo, una sierva de Adonai, o un matrimonio que le sirve, tú te vas a regir por una responsabilidad mucho más grande que cualquier otra persona. Si usted es una persona que está buscando de Adonai, y mientras busca de Adonai necesita un carro, necesita un automóvil, y ora, y ora, y ora, porque necesita un automóvil de verdad, y el Eterno le provee con un auto, seguramente usted se siente muy agradecido, da gracias a Adonai, y siempre declara que él fue el que le dio al automóvil que tiene. Eso es muy bueno. Sin embargo, si usted es una persona que sirve a Adonai, y necesita un auto, y ora, y ora, y ora, y el Eterno le provee un automóvil, y usted da gracias, y dice, gracias padre por el auto que me diste, y luego sigue su vida, entonces usted ya está fallando. Porque cuando eres un siervo de Adonai, todas esas cosas las vas a necesitar, todas esas cosas, tú vas a necesitar orar por ellas, y las recibirás en el momento que el Eterno lo permita. Pero solo es por causa de que él te las está dando, para que tú las pongas en su obra, y para él. El auto, la casa, los hijos, lo que sea que tú tengas que consideres bendición en tu familia, en tu vida. Como soltero, una esposa. Como soltera, un esposo. Como esposos, una casa, un auto, un trabajo, unos hijos. Todas esas cosas solamente son escalones que te hacen mucho más responsable, mientras más subes, de lo que el Eterno ha puesto en tus manos. Entonces, consideremos que si todos nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham es nuestro ejemplo, seguramente la responsabilidad que Abraham tenía era muchísimo más grande de la que nosotros podemos imaginarnos. Así es que piensa esto, si Adonai te ha dado a ti el privilegio de servirle, ¿realmente lo que tú tienes es tuyo, o lo estamos utilizando de manera a veces egoísta? Que no necesariamente que queremos nosotros apropiarnos de lo que nos da, y ya no servirlo a él, sino que a veces anhelamos tanto algo que le hemos pedido, y que él nos prometió. Por ejemplo, a Abraham que le prometieron su hijo. Que cuando lo recibes dices, aquí está la promesa, y empieza un momento de, de, como stand by en tu vida, como si se puede decir una especie de pausa, donde disfrutas tanto lo que tienes, pero se te olvida el mundo, hasta que Adonai viene y te dice, o sea, si yo te di lo que te doy, pero no es para que te quedes bien feliz, sino para que hagas algo con ello. Y fue lo que le pasó a Abraham. Podemos examinar que si estamos amando más lo que a Elohim nos da, que al propio Elohim. A veces nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de tener ciertas cosas, de tener un hijo, de tener un carro, de tener una casa, y son cosas que no son malas, anhelarlas o quererlas, pero cuando ya se convierten en tu prioridad, antes que Elohim, es ahí donde hay que poner una alerta, una atención, ¿qué estamos haciendo? ¿a qué estamos dándole más esa prioridad? Por eso mismo, porque Elohim ve nuestro corazón, a veces no nos permite tener esas cosas que anhelamos, porque sabe que si las tenemos, vamos a desviar nuestra mirada y vamos a tomar eso como un estorbo para servirle y para buscarle. Entonces sí tenemos que analizar, él ve nuestro corazón, si está dispuesto, si está despojado de cosas, si realmente las anhelamos, pero no son prioridad, él nos las va a permitir, porque sabe que lo amamos muchísimo más a él, amamos muchísimo más servirle que todo lo que nos pueda dar. Entonces eso es lo que tenemos que reflexionar. Si estamos anhelando porque las queremos, o porque sí las anhelamos, pero sabemos que Adonai está en control y él sabe, y si no las da y no las quiere quitar, él sabe, él permite todas las cosas. Entonces sí es importante que analicemos esa cuestión. Si ahorita lo que estamos teniendo a nuestro alrededor está desviando nuestra vida, nuestro servicio, Adonai, entonces sí, ahí sí tenemos que ponernos a cuentas con Elohim. La Escritura dice en Santiago que nosotros a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. ¿Considera realmente si eso que has pedido es realmente porque tú lo deseas para honrarlo a él o porque lo deseas porque lo deseas? A veces decimos, Padre, yo te pido que me des a esa mujer, que me des a ese hombre, lo reclamo para tu gloria, ese muchacho de la iglesia que no te busca es el que yo quiero para mí y yo lo voy a convertir y empiezas a interceder por él. Igual, la muchacha esa que es la más mundana de la congregación, y dices, esa es la que el Eterno me dio. ¿Realmente es la que te dio? Y luego recibes las cosas, y esta es la parte tremenda del caso, que a veces recibimos cosas en nuestra vida por manipulación de nosotros mismos o de Satanás y luego como la recibimos y era lo que nosotros queríamos y como nuestro corazón no se apegó a lo que Adonai quería, entonces técnicamente Satanás se aprovecha de eso y dice, bueno, le voy a dar lo que él quiere y él como según se lo pide a Dios, pues va a pensar que es Dios. Y Adonai dice, pues yo no te di nada. Y luego pasan los años y estás batallando con la esposa o con el esposo. Este esposo que me diste. Y Adonai yo creo que nada más dice, yo no te di nada. Tú lo andabas buscando y por eso es que estás batallando, por eso es que te va como te va, porque tú no tenías desde un principio, desde que tú estabas soltero, por ejemplo, tu deseo de poner tus ojos en mí, como dice la palabra, que deben ser que los jóvenes, las doncellas ponen sus ojos en Adonai y las casadas tienen los ojos en las cosas de la casa, en cómo agradar al marido y no es necesariamente algo malo, sino que la prioridad cambia muchas veces. Cuando nosotros pedimos mal, cuando nosotros pedimos para nuestros propios deleites, podemos caer en errores. Ahora, no estoy diciendo con esto que Abraham pidió mal, porque técnicamente quien le ofreció darle un hijo fue Adonai, sino que Abraham era un anciano, era un ser humano y por todas las virtudes que tenía, todas y cada una de las virtudes que tenía, que eran muchas, de todas formas era un ser humano, que cuando vio que en su ancianidad el Eterno le dio un hijo, seguramente, obviamente, por el tiempo en el que se lo dio, él estuvo, wow, mi hijo, sí se cumplió la promesa y lo quiso proteger a toda costa de cualquier cosa. Cuando imagino yo a Abraham, siendo un anciano, que nunca en su vida hubiera imaginado tener un hijo, su esposa, ¿no creen ustedes que iban a proteger como una burbuja a Isaac? Y luego Adonai dice, perfecto, aquí es donde viene la situación. Abraham, yo te amo, yo te di a tu hijo por la promesa que yo te hice que te iba a cumplir y la estás viendo, pero hay algo que estoy notando ahora. Yo estoy viendo como que se te está olvidando que este hijo no es tuyo, que este hijo es para que se multiplique su descendencia y haya, pero millones y millones y millones descendientes de él, pero para ello tú tienes que ser capaz de desprenderte de él. Si tú no eres capaz de desprenderte de él, ni siquiera lo vas a dar en matrimonio con una mujer. Entonces, si no eres capaz de amarme más a mí, Abraham, de lo que amas el regalo que yo te prometí que te daría, entonces no eres digno de recibir tal regalo. Y por eso le ordenó, ve y sacrificame a Isaac. Y es donde vemos el carácter de Abraham, que esos tres días de camino, desde donde estaban hasta donde llegaron, no dijo en una sola palabra. Nos ponemos a pensar, ¿qué estaría pensando Abraham en el camino? Siendo allí, sacrificar a su hijo, pero en su mente yo me imagino y en su corazón estaba la obediencia, la obediencia y el agradar a Elohim antes que cualquier otra cosa. Le puedo compartir como experiencia en salir a servir a veces. Es un poquito difícil, pero lo hacemos porque sabemos quién nos lo está mandando y quién nos lo va a demandar si no lo hacemos. Entonces, mejor obedecemos, lo hacemos de buena gana. A veces sí deseamos poder estar con nuestra familia, en casa, con nuestros padres, pero entonces estaríamos amando más del exterior que al propio Elohim. Si Elohim nos bendice con la salud, con la vida de nuestros padres, con la vida de nuestra hija y todo, entonces si nos quedamos nada más con eso y no obedecemos, entonces estamos amando más lo que Él está bendiciendo que a Él mismo. Si hay algo que usted ama demasiado y Elohim se lo dio, entréguelo a Elohim. En este caso fue un hijo, el de Abraham fue un hijo. ¿Qué es lo que tú amas tanto? ¿Qué tienes ese apego tanto? Entrégalo a Elohim, dáselo a Elohim. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, que Abraham fue a ese lugar a sacrificar a Isaac con la convicción de que aún matando a Isaac, a Donai era súper poderoso como para poder levantarlo de los muertos y continuar con esa promesa que le había prometido. Porque recuerda, la promesa no era, vas a tener uno. La promesa era, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena. Entonces Isaac solamente era el primero y era el conducto por el cual a Donai iba a traer toda esa descendencia. Podemos nosotros verlo muy espiritual y decir, no, pues Abraham sabía, porque dice la palabra que él sabía que a Donai lo iba a levantar de los muertos, pero Abraham nunca había visto a un muerto resucitado. Entonces, en el momento en el cual usted está convencido que a Donai le está hablando de que sacrifique a su propio hijo, amado, significa mata a tu propio hijo, tú estás así de convencido y vas y lo intentas hacer y ya tienes el cuchillo en el cuello de tu propio hijo, más te vale que estés bien dirigido por a Donai, porque si no, imagínate dónde estás cayendo. Abraham estaba convencido porque conocía la voz de aquel que le estaba diciendo, ve y hazlo y él sabía que aún matando a su hijo, de todas formas, de alguna forma, el Eterno iba a buscar la manera de cumplirle la promesa. La promesa no se iba a quedar vacía porque a Donai había jurado por sí mismo, pasando en medio de unos animales, diciendo así voy a caer yo si no te cumplo. Entonces si a Donai le había prometido que Isaac sería su descendencia y si le estaba pidiendo a Isaac para morir, a Donai le iba a resucitar a Isaac. Esa era la convicción que tenía Abraham y esa convicción la tienes que tener tú. Si el Eterno te ha dado algo, ¿qué te ha dado? ¿Te ha dado tu casa? ¿Has batallado tanto y has conseguido tener una casa? Esa casa no es tuya, esa casa es de Donai. Si él te la dio, es suya, dásela de regreso. ¿Cómo la puedes dar? Abre las puertas de tu casa, recibe personas para escuchar la palabra de Donai, ponla a su servicio. Si te dio un auto, ponlo al servicio suyo. Si te dio familia, ponlos en sus manos. Me sorprende, esto me sorprende mucho, yo creo que a ti también. Como hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo sirva a Donai, pero en el momento en el cual le dices, ¿sabes? Eso significa que lo entregues completamente a que él sirva a Donai. Los papás dicen, no, pero mi hijo tiene que tener una carrera profesional. Mi hijo tiene que buscarse un buen trabajo. Mi hijo, si tú le dijiste a Donai que tu hijo es de él, muy posiblemente a Donai te va a decir, mi hijo, pues si es mío, yo quiero que haga lo que yo quiero. Tú, padre, tienes que estar bien consciente de lo que estás diciendo cuando ofreces a tu hijo en holocausto, en sacrificio, como Samuel, como Ana con Samuel. La responsabilidad que tenía esta mujer después de haber clamado por un hijo y se le da, y ella se juramentó diciendo, si me das uno, te lo entrego. Concebir la idea de que a los 4 o 5 años de edad vas y dejas a tu niño solito en casa de otra persona que no sabes quién es, aunque fuera el sumo sacerdote, y después te das cuenta de cómo eran los hijos de este viejo. Y digo viejo porque estaba, la verdad, muy mal el I, y estaba muy mal el OVNI y Fines. O sea, y dejar yo a mi hijo allí, en manos de ese señor tan desconsiderado con sus propios hijos, y esos hombres tan perversos, la verdad lo consideras. O sea, dices, wow, qué amor y qué convicción tenía ella de decir, yo le prometí a Donai esto, y el Eterno va a cuidar de mi hijo. Si a Donai te dijo a ti, entrégame a tus hijos, entonces él cuidará de ellos. Dios, yo soy un ejemplo de ellos, Celeste es un ejemplo de ellos, y nosotros como matrimonio somos un ejemplo de ellos. Entonces esta palabra que estamos hablando de nuestro corazón para el tuyo está llegando justamente a esa fibra que necesita ser tocada. ¿Qué cosa necesitas dejar en manos de Donai? ¿Qué cosa no le has entregado? ¿De qué cosa tú te has apropiado? Porque prácticamente si todo es de él y nosotros nos apropiamos de ello, sobre todo de lo que él nos ha dado, le estamos robando. Es de él. Entonces nosotros como mamás somos muy protectoras o muy de que es mi hijo y es mi hijo, pero a veces decimos, sí, yo oro por él y se lo entregué a Donai, pero no medimos la magnitud de entregar al hijo a Donai, tanto como lo puedes utilizar sirviendo o como te lo puede quitar. No es como que te lo va a dejar para siempre. Para nosotros nuestros pensamientos es, ay, sí, yo se lo entregué a Donai, va a crecer, va a predicar, va a hacer esto. Pero nunca nos ponemos a pensar que a lo mejor se lo quiere llevar antes, porque también puede ser así y nosotros debemos estar preparadas como madres. Si él es de Donai y sirve y en algún momento él se lo desea llevar, va a ser porque su vida, aún su muerte va a ser utilizada para algo. Va a ser utilizada para llevar algún mensaje, alguna palabra, algo va a ser utilizada. Entonces no podemos nosotros limitar a Donai en sus pensamientos y decir, no, es que es así, porque los pensamientos de Donai son completamente diferentes a los nuestros. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esa magnitud de entregar a nuestros hijos. Y no por ver esto, si no, entonces no se lo voy a entregar. No, entrégaselo porque es lo mejor. El Adonai va a ser lo mejor, va a ser lo mejor para tu hijo. La vida que le permita vivir va a ser hermosa. Entonces sí, es importante tener eso en cuenta. Quisiéramos concluir este momento leyendo lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Póstol Pablo menciona, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la Torá, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe, por la emuná, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo estaba diciendo de que no importaba cuantas cosas él en algún momento hubiera tenido, recibido, y el prestigio que hubiera ganado, cuando las ponía él en balanza con conocer a Yeshua, con la vida que él había decidido llevar como siervo suyo, todas esas otras cosas quedaban de verdad faltas de peso para poder equilibrarse. Mi esposa y a mí, el Eterno nos habla muy, muy constantemente sobre la necesidad de no aferrarnos a familiares, a casa, a automóvil, a bienes materiales, al ministerio, y aún a nosotros mismos, sino aferrarnos a él por sobre todas las cosas. No cualquiera lo puede hacer, no cualquier persona se va a sentar con usted aquí a hablarle y decirle lo que estamos diciendo, no porque somos nosotros muy especiales, sino más bien porque el Eterno nos ha tenido la misericordia de mostrarnos esto. Pero entre más nos lo muestra, más nos lo exige. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros nos sentimos como que, Padre, en realidad nos estás pidiendo que dejemos esto. ¿Por qué? Es difícil dejar tu casa, es difícil dejar tu familia, es difícil dejar tu comodidad, tu estabilidad para ir y hacer algo que lo primero que ganas es cansancio y junto con ello a veces una oposición y una opresión espiritual tremenda por estar haciendo algo que rompe las cadenas de mucha gente. Pero sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que todo lo que perdemos no es nada en comparación con lo mucho que hemos ganado. No el prestigio, no la justicia de, wow, el hermano guarda muy bien la Torah, sino el tener a Yeshua y sonriendo sobre nosotros, viendo que estamos haciendo su voluntad. Lo hacemos no por los bienes que recibimos acá, sino por la vida eterna. Yeshua le dijo a sus discípulos, no se emocionen de que los demonios se atan en mi nombre y que les hacen caso. Eso es tan precioso, saber que tú estás obrando para su reino, que estás pudiendo ser un pequeño eslabón en esa cadena tan grande, un engrane pequeñito en algo mucho más grande que tú. Invertir tu vida en él, invertir tu tiempo, tu casa, tu esfuerzo, tu matrimonio, tu hija, tu propia vida en él es un propósito mucho más grande por el cual vivir. Y cuando haces eso, entonces al igual que Abraham, entendiste realmente lo que él te estaba diciendo. Y aunque haya momentos en tu vida donde él tiene que venir a llamar tu atención, no porque estás mal, sino porque como que te dice, te dejé disfrutarlo un ratito, pero te corresponde que le sigas para adelante, no que te quedes bien tranquilo allí. Entonces te despabilas y dices, ok, hay que moverse, porque no estoy aquí por mi cara bonita, estoy aquí porque Adonai me tiene en este momento para algo y siempre estamos en tránsito, siempre estamos en camino, somos nómadas. Nosotros, dice la palabra, debemos vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros. Antes éramos extranjeros al reino de Elohim, ahora, y éramos ciudadanos del mundo. Ahora, dice Pedro, nosotros somos ciudadanos del reino de Elohim y somos extranjeros en este mundo. Por extranjeros advenedizos a embajadores de la gloria del Eterno en este mundo, no podemos ni debemos aferrarnos a él, no podemos quedarnos con nada de él, porque lo que sea que nosotros tomemos de este mundo, tarde o temprano, se va a hacer polvo. Así es que Abraham lo entendía y nosotros debemos entenderlo. Cuando se le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, aunque le dolía, porque era un ser humano, él sabía que tenía que obedecer. Si un día el Eterno te dice, déjalo todo absolutamente por mí, ¿cuál sería tu respuesta? Hoy tengo tantas cosas que es fácil para mí desviar mi mirada de ti. Pensando que mis triunfos son solo el resultado de algo que logré por mí. Sentirme realizado creyendo que no existe nada que no pueda ser. Y estaría tan errado, pues tú eres el motivo de lo que yo llegué a ser. Y ya que lo preguntas, tienes que saber que te quiero más. Te quiero más que a cada sueño que me das. Te quiero más, te quiero más, te quiero más, te quiero más, te quiero y si lo pierdo todo me da igual. Contarme solamente verte hasta el final, te quiero más. Te quiero más, te quiero más, te quiero más. Jesús, tú eres mi herencia y no puedo negar. Que te quiero más, te quiero más, te quiero más. 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 Y todas esas cosas que en la vida yo he ganado, las pierdo para amarte más a ti. Y aún tengo por basura cada sueño que he logrado para que tú pensarte sobre mí. Pues te quiero más, te quiero más que a cada sueño que me das. Te quiero más, te quiero más, te quiero más. Yo te quiero más, te quiero y si lo pierdo todo me da igual Con tal de solamente verte hasta el final Te quiero más, te quiero más, te quiero más Te quiero más No puse mucho lo que es la doctrina cristiana Fui más bien de la doctrina católica y eso por tradición o por descendencia de mis padres y de mis abuelos No participé yo mucho en el catolicismo y realmente no conocí mucho más que las bases que era la obligación de ir a misa, las fiestas, de alguna forma las fiestas del diacrucis o cosas que no me acuerdo ya mucho de lo que se hacía en el catolicismo Y en el cristianismo ya después por medio de mi primo empecé a conocer poco pero no me llamó mucho la atención Más bien así era como que a veces participaba, a veces no, me llamaba la atención, a veces no, entonces realmente no tenía una fe vinculada a alguna religión Sino que ya más adelante empecé yo a ver ya un poquito más revelación Y pues la verdad el remanente de una fe inteligente me ayudó mucho Eliud sabe bien cómo explicar con un contexto histórico Y me fui dando cuenta realmente del engaño, del engaño que teníamos desde muy atrás Empecé a estudiar historia, empecé a ver los estudios del hermano Eliud Me empezó a como ese engranaje doctrinal que empezamos a escuchar anteriormente Y a compararlo con este empezamos a ver un poquito ya más de luz Y precisamente ahí es cuando ya empecé yo a entender lo del chamada, empecé a entender las fiestas Empecé a entender muchas cosas que se tenían que hacer desde hace mucho Y dejar, dejar el paganismo, dejar algunas tradiciones y doctrinas que teníamos como que ya se adoptadas Y entendí bien lo de las dos casas, que somos una sola casa, descendientes de Efraín Descendientes de las doce tribus Sabemos que tenemos a nuestro hermano Judá y que al final de este tiempo vamos a pasar al lapso del milenio Donde Yeshua va a gobernar a las doce tribus de la casa de Israel Y pues mi testimonio es ese de que desperté, o sea no fue muy incluso muy difícil Porque hace ya como en el 2016 trabajaba yo en otro estado, en La Paz, Baja California Donde pues realmente no me llamó mucho la atención lo de Raíces Hebreas Sino que hasta que me regresé aquí a Chihuahua con mi mamá y con mi familia Empezamos a estudiar mi hermano, mi mamá, incluso mi papá que está en Ciudad Juárez También le he estado explicando y también está él incluso con pensamientos y enseñándome a mí mismo La revelación que ha tenido mi papá también con muchos estudios que ha estado también viendo de Liud Y pues le agradecemos realmente al remanente de una fe inteligente de apoyarnos en cuestión de ver estudios Y pues le agradecemos aquí a nombre de la familia González Shalom hermanos y bienvenidos a esta porción de la parasha La cual es la porción número 4 y su nombre es Vajera Y significa Él apareció En esta parasha podemos encontrar historias muy importantes y muy interesantes en todo el relato bíblico Podemos ver como Elohim mismo se le presenta a Abraham en compañía de dos ángeles Come con ellos y nuevamente le reitera y le anuncia la promesa de recibir un hijo en su vejez También podemos ver como Elohim considera a Abraham un amigo y le cuenta sus planes acerca de la destrucción de la cual será objeto Sodoma y Gomorra Podemos ver como Abraham intercede por estas ciudades Podemos ver como Elohim finalmente su palabra termina destruyéndolas Pero salva a Lot y su familia También podemos encontrar el relato de Abraham y Abimelech El nacimiento de Isaac Y como Elohim protege la vida de Agar y su hijo Ismael Nuevamente vemos el relato de como Abraham hace un trato con Abimelech en el pozo de Beelzeba Y finalmente quizá una de las porciones más proféticas que podamos encontrar en la palabra Que es el sacrificio de Isaac Pero en este punto de la historia vamos a ver y centrarnos en la historia de Sodoma y Gomorra Y en la vida de Lot Tenemos que tener muy en cuenta que Lot se fue a vivir a esta ciudad Y lo pudimos ver en líneas atrás en Génesis Cuando deciden separarse ya que por sus riquezas no pueden estar en el mismo lugar Lot ve más allá de la llanura y ve esta ciudad hermosa a su vista ¿Pero qué pasó? Pues que su corazón se torció en ese momento Su corazón se puso más allá de donde debía haberlo puesto Se fue con lo material y no con lo espiritual Y fue algo que no solamente le perjudicó a él Sino que trastocó la vida de todos aquellos a quienes él amaba Lot a pesar de ser un hombre rico y poseedor de una gran cantidad de animales Ya no se encontraba quizá al tanto de esto Quizá es posible que había abandonado su profesión como pastor Relegándola a otra persona A alguno de sus siervos Ahora se dedicaba a sentarse a las puertas de la ciudad En donde se sabe que se acostumbraban los hombres sabios Los hombres ricos o poderosos de aquellas épocas También se piensa que esto lo hacía con el fin de advertir o salvar A los pobres viajeros que osaban pasar la noche en aquella malvada ciudad Y si bien no podemos decir que esto era así Tampoco podemos negar la asimilación y la tolerancia al pecado Que él no tenía allá en su corazón Por este lugar a que él consideraba su residencia Con tristeza podemos observar que A pesar de que comenzó su experiencia con estos mensajeros O dos ángeles enviados por Elohim De la misma manera en que comenzó la historia de Abraham Unas horas antes El relato termina diametralmente opuesto a la historia de Abraham Pero, ¿cuál es el motivo? Esto lo podemos ver claramente en Génesis 18-19 Dice así la escritura Para eso lo elegí Y está hablando Elohim acerca de Abraham Para que les ordene a sus hijos y a toda su familia Que me obedezcan Y que hagan todo lo que es bueno y justo Si Abraham lo hace así Yo cumpliré con todo lo que le he prometido Aunque el momento de este relato Abraham apenas había recibido la promesa de un hijo Adonai ya sabía que él sería un padre responsable De enseñar la instrucción del Eterno a sus descendientes Cosa que por el contrario Lot no hacía A pesar de contar ya con descendencia Y más importante aún Él conocía los preceptos del Altísimo Pues muy seguramente los conocía por medio de Abraham Y recordemos Como habíamos visto en parashas anteriores La relación entre Adonai y Abraham No comenzó de la noche a la mañana Quizá comenzó en la vida muy temprana de Abraham Y más adelante en el relato Podemos ver como Lot conocía de los mandamientos Al seguir leyendo el relato Nos vamos dando cuenta como uno a uno En una espiral descendiente Los miembros de la familia de Lot Demuestran que no han recibido una instrucción De parte de la cabeza del hogar Y por ende existe Una casi nula relación con el creador Lot al igual que Abraham Ofreció un lugar en donde estos visitantes Pudieran pasar la noche Ellos se negaron Pero Lot profió mucho Les insistió vamos Cuando ellos asienten Él los toma y los lleva hasta su hogar Pero aquí pasa algo muy interesante A diferencia y en paralelo De la historia de Abraham Que cuando llegan estos mismos visitantes Con Elohim mismo Abraham da la instrucción a Sara De preparar unos panes Con la mejor harina que ellos tuvieran disponibles Ahora vemos que Lot hace lo mismo También prepara pan Por cierto prepara panes ácimos O panes sin levadura Lo que nos hace pensar Que posiblemente estaban en el mes de Aviv Así que Vemos algo extraño aquí Porque es Lot Quien tiene que preparar Él mismo los panes Y no su esposa Como en el caso de Abraham y Sara Quizá es porque Su esposa de Lot No se encontraba ahí Quizá estaba en la ciudad De visita O de compras O simplemente No quiso responder el llamado De hospitalidad Que Lot Si había hecho Como haya sido Aquí podemos ver Una historia de Yugo de Siguar Finalmente Cuando han comido Se disponía de descansar Cuando llega una multitud Para intentar arrebatar A estos dos varones Los cuales Lot tenía Como invitados en su casa Y es de notar Como Lot Lot hace algo tremendo Lot sale a negociar Con el pueblo Llamándoles Amigos Esto lo podemos ver En Génesis 19.7 Y dice Les digo Por favor Amigos míos No vayan a hacer Una cosa tan perversa Y es curioso notar Que Lot usa la palabra Hebrea Aj La cual conocemos Como hermanos Y denota En un sentido Amplio de relación De intimidad Entre las personas Que lo rodeaban Así es Lot llamó hermanos A aquellas personas Que pretendían Abusar De los dos ángeles Y esto nos dice Mucho acerca De la relación fraternal Que él sostenía Con los pobladores De ese lugar Aun cuando ellos No sentían Lo mismo por él Pero bueno Esto no termina ahí Ahora también Lot ofrece A sus hijas Como una moneda De cambio Para que la turba Desista de querer Tomar a los varones En este punto Lot está negociando La seguridad De sus invitados Pero también Está poniendo en riesgo La integridad De sus propias hijas Lo que nos revela Que era un trato Que realizaba En sus propias fuerzas Y no en las del Eterno Esto debido Quizá Que su relación Con el Eterno Ya se había desgastado Desde el momento En que se separó De Abraham Una vez que Lot Finalmente Es rescatado Por los ángeles La ironía Él sale a defenderlos Y son ellos Quienes terminan Rescatándolo Es enviado A advertir A quienes Él considere Como cercanos Para que huyan Porque la ciudad Será reducida A cenizas Por lo que ahora Nos encontramos Con los prometidos De sus hijas Que al escuchar El mensaje Simplemente Soltaron una carcajada La palabra en hebreo Para esa palabra Es Chazak Y significa Risa O burla Lo que nos deja Entrever Que las hijas De Lot Estaban Estaban por casarse Con hombres Que no tenían El más mínimo Respeto Por Elohim Y sus mandamientos Y aquí podemos ver Un paralelismo Con la historia De Abraham En un futuro Cuando manda A Eliazar A buscar Una novia Para Isaac Abraham Buscaba A alguien Con su mismo corazón Alguien Que temiera Los mandamientos De Elohim Que le temiera Al Todopoderoso Cosa que Lot No hizo Ya que Los prometidos De sus hijas Eran personas No creyentes El tiempo Apremiaba A los ángeles Pero Lot No parecía Atendir el llamado De ellos Y finalmente Son ellos Quienes tienen Que tomar Nuevamente De la mano A Lot Y a su familia Para sacarlos Fuera La instrucción Es muy clara Huyan a las montañas Y sálvense Pero nuevamente Vemos la desobediencia De parte de Lot Al querer hacer Las cosas A su manera Ahora le pide A los ángeles Que le permitan Huir Mejor Hacia una pequeña ciudad Que se encontraba En la llanura Esta es la ciudad De Sobar Y cabe mencionar Que al ser Una ciudad Vecina Es muy posible Que también Esta ciudad Se encontrará Bajo la misma Influencia De pervención Que Sodoma Y Gomorra Ahora Mientras Lot Y su familia Y su familia Oían De la devastación Es la esposa De Lot Quien no puede Contener su añoranza Por el mundo Que ha dejado atrás Aunque ese mundo Sea totalmente contrario A los preceptos Del Eterno Después de haber Recibido Muchas advertencias Y la orden directa De no voltear Hacia atrás Ella lo hace Y queda petrificada Al convertirse En una estatua De sal Esto lo podemos Comprender A la luz De la escritura Lucas 9.62 Yeshua le dijo No se puede Pertenecer Al reino De Elohim Y hacer lo mismo Que hace Un mal campesino Al que se pone A arar Y el terreno Y vuelve la vista Hacia atrás Simplemente dice Que los surcodes Salen torcidos Siguiendo con el relato Podemos ver Que ahora Lot Ya sin esposa Y solo con sus dos hijas Se encuentra en Soar Pero muy probablemente Está muy temeroso De que al ser una ciudad Igual de contaminada Que Sodoma y Gomorra Corra con la misma suerte Que esta también Sea destruida Y en esta ocasión No haya escape Para él Así que decide Irse a vivir A las montañas En una cueva Y otra vez La contaminación Por asimilación A la que estuvieron Expuestos Él y sus hijas Se hace presente En esta ocasión Con el incesto Por partida doble Ya que sus hijas Al ver que no había Hombres con quien casarse Decidieron procrear Con su propio padre Una abominación Ante los ojos De Elohim El grado de extravío Por parte de las hijas De Lot Era ya grande Al considerar esto Como una solución A sus problemas De falta de descendientes Y quizá Sea en este punto Que se puede hacer Mucho más notorio Como la falta De un buen líder espiritual Y maestro de Torah En la familia Puede desencadenar La destrucción De un hogar Y termine Por lastimar A una de las personas Que menos pensamos Ya que tanto El pueblo Moabita Como el pueblo Amonita Descendientes de Lot Y sus hijas Serían en un futuro Pueblos que contenderían Y darían muchos Dolores de cabeza Al pueblo de Israel Ahora bien No se trata De desnudar Las carencias De Lot Como jefe de familia O exhibirlo públicamente Como el peor Padre del mundo Sino que Nos reflejemos En ese espejo Que el Eterno Nos ha puesto Por delante Con este relato Hoy más que nunca Estamos viviendo En carne propia Sodoma y Gomorra Una prueba Asómese a la calle El juicio Ya está muy cerca Y está anunciado Está a la puerta La pregunta es ¿Repetiremos Ese patrón? Muy posiblemente Alot le pasó Lo que a la rana En la olla La temperatura Fue subiendo Tan gradualmente Que esta no se dio cuenta De cuando el agua Hirvió Y la cocinó No permitamos Que por el hecho De que Adonai Nos ha consentido Conocer las maravillas De su palabra Sea que nos relajemos Y despreciemos Sin darnos cuenta El precioso regalo Que ya se nos ha entregado Aquellos A quien el Eterno Ya nos ha dado Una responsabilidad De guiar Y enseñar Sus mandamientos A nuestros hijos Ya sea que seas Un padre O una madre Estamos llamados A mantener Encendidas Esas lámparas Que son nuestros hijos Para que brillen Y alumbren En este tiempo De oscuridad Cuidadito Mis ojitos Lo que ven Porque es la segunda vista La que ya no está muy bien Cuidadito Mis piecitos Donde voy Porque hay otros Piecitos Que me van siguiendo Lentamente Vas dejándote llevar Lentamente Lo blanco y negro Lo ves igual Y entonces El mal Ya lo ves normal Pero es fatal Vas dejándote llevar La gente nunca cae En un día Lentamente Lentamente Cuidadito Cuidadito Mis oídos Al oír Hacer caso A los halagos Pronto nos va a destruir Cuidadito Mi boquita Que diré Que diré Debo medir mis palabras Porque cuentas Yo daré Lentamente Vas dejándote llevar Lentamente Lo blanco y negro Lo blanco y negro Ves igual Y entonces El mal Ya lo ves normal Pero es fatal Vas dejándote llevar La gente nunca cae En un día El trayecto De tu mente Hacia tus manos Es menor De lo que piensas Y si dices Que firme estás Pues mira Que no caigas Lentamente Vas dejándote llevar Lentamente Lo blanco y negro Ves igual Y entonces El mal Ya lo ves normal Pero es fatal Vas dejándote llevar Los papis Nunca caen En un día Las mamis Nunca caen En un día Las familias Nunca caen En un día Caen lentamente 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 Cuidadito Mis ojitos Al mirar Cuidadito Mis ojitos Al mirar Pues ya ve Conmigo está Y el todo Mirará Cuidadito Mis ojitos Al mirar Mi nombre es Margot Peña Gutiérrez Vivo en el estado De México Luvianos Quiero hacer un llamado A todas las ovejas Perdidas de la casa De Israel Que están en la dispersión Analizando el capítulo De Ezequiel 37 La profecía De los huesos secos La profecía Que se ha cumplido En estos tiempos En nosotros Somos Israel Somos Hebreos Regresemos al Padre Por medio de Yeshua Shalom Shalom hermanos Del remanente Una fe inteligente Y del remanente En todo el mundo Del pueblo del Eterno Es para mí Una bendición Poder compartir Este tiempo Con ustedes En esta parasha Él apareció Se le presenta El Eterno A Abraham Y lo que puedo aprender En primera instancia Aparte de la hospitalidad Es su actitud Él se postró Que nuestra actitud Pueda ser la mejor De corazón Cuando alabamos El Eterno Que nuestra vida Sea enamorada De su presencia Yo sé bien que no Habitas en Los templos Que el hombre Te construyó Si no en la sala Avanzaste Tu pueblo Y en su constante Te clamor Mi casa Una casa de oración Será llamada Y para siempre Tu presencia Habitará en mí Adón Eres bienvenido aquí Yo sé bien que no Habitas en Habitas en Los templos Que el hombre Te construyó Si no en la sala Pasaste Tu pueblo Y en su constante Clamo Mi casa Mi casa Una casa de oración Será llamada Y para siempre Tu presencia Habitará en mí Adón Eres bienvenido aquí Mi casa Mi casa Una casa de oración Será llamada Y para siempre Tu presencia Habitará en mí Adón Eres bienvenido aquí Mi casa Mi casa Una casa de oración Será llamada Y para siempre Tu presencia Habitará en mí Adón Eres bienvenido aquí Mi casa Una casa Una casa de oración Será llamada Y para siempre Tu presencia Habitará en mí Adón Eres bienvenido aquí Adón Eres bienvenido aquí Adón Eres bienvenido aquí Otra de las cosas Que podemos aprender De Abraham En esta porción De la Torah Es que Cuando él se entera De lo que El Eterno va a ser Con su amigo Morra Él intercede Porque él tenía Familia allí Tenía a su sobrino Lot Así nosotros También debemos Aprender a interceder Por los nuestros Quizá por nuestra familia Seguir orando Al Eterno Por su salvación Han sitiado la ciudad No podemos escapar Voy por la mañana En mi ventana Y no se va Y en este constante agobio Es mi deber Tener la solución Tomar acción Tomar acción Y de rodillas Me pongo en oración Voy a soñar Con la paz Con la paz Que va a reinar Mi gran nación A tus pies se postrará Y mientras yo no voy al día Al día llegar Abogaré Algo habremos hecho mal Pues esto no es normal Y las consecuencias Se escribieron en eval Más yo no voy al día Más yo sé que eres Clemente Lento para ir Arte eres amor Oh Señor Oh Señor Y hoy apelo A ese gran corazón Voy a soñar Con la paz Que va a reinar Mi gran nación A tus pies se postrará Y mientras yo no voy al día Al día llegar Abogaré Y te pido perdón Por mi nación Señor Muéstranos Muéstranos tu gracia Y favor Se propicio al pecador Sentinela fiel yo soy En una tala ya estoy Y este lugar es una torre de oración Puedo ver al enemigo Pero también miro que llegó El Señor Con fuego y ángeles alrededor El Rey de paz El Rey de paz Hará mi nación su hogar Y el corazón De su pueblo volverá Y mientras yo no vea el día llegar Mientras yo no vea el día llegar Mientras yo no vea el día llegar Abogaré Mi lugar Mi lugar Mi lugar Casi al final de la parasha En Génesis Bereshit 22 Vemos el cumplimiento Vemos el cumplimiento de la promesa Del Eterno hacia Abraham De tener un hijo Isaac Y después de unos años Cuando el niño había crecido El Rey le pide a Abraham A su hijo En sacrificio Y yo no veo ningún reproche De Abraham Hacia el Eterno Él obedece Dice Cuando estaba a punto De clavar el cuchillo A punto de deguillar a su hijo El Padre lo detiene Y una vez más Le da la promesa Y le dice Por cuanto has obedecido Multiplicaré tu descendencia Tanto como las estrellas En los cielos Y como la arena del mar En tu simiente Serán benditas Todas las naciones Hoy hermano Debemos de sentirnos bendecidos Y privilegiados Agradecidos con el Eterno De poder ser Parte del cumplimiento De esa promesa Llevaste a un anciano A caminar Por una playa Para platicar Si puedes tú contar La arena junto al mar Tus hijos No se podrán numerar Y horas más tarde Lo hiciste ver El cielo negro De la noche ser No hay constelación Que sea comparación A los millones De tu gran nación Somos estrellas Somos arena Somos esa promesa Que le hiciste a Abraham Somos simiente Que germinó Somos los hijos Que tu amor Le prometió Somos de Abraham Por un día Por un día Y un día volverán A caminar Tú y ese anciano Para observar Una gran multitud Vestidos de virtud Sus ropas blancas Muestran rectitud Y tú dirás Eso que prometí Hoy te lo cumplir Hoy te lo cumplo Míralos aquí Yo soy la salvación Les di mi redención E igual que tú E igual que tú Hebreos Ellos son Somos estrellas Somos estrellas Somos esa promesa Que le hiciste a Abraham Somos simiente Que germinó Somos los hijos Que tu amor Que tu amor Le prometió Somos de Abraham Somos de Abraham Estrellas Mostramos tus bondades Y tu amor Sin condición Estrellas en lo oscuro Que siempre han de brillar Guardamos tu palabra Para el mundo proclamar Somos estrellas Somos estrellas Somos esa promesa Que le hiciste a Abraham Somos simiente Que germinó Somos los hijos Que tu amor Que tu amor Le prometió Somos de Abraham 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 Por emuná Por emuná Gracias Padre Te damos Porque tu has tenido misericordia de nosotros Y podemos hoy decir que somos parte de esa promesa Somos Israel A ti te damos toda la alabanza Toda la gloria Amén Amén Aleluya Vamos a estudiar la porción número 4 de la Torah Que se llama porción Bayera Que significa Él apareció Y está en Génesis 18.1 Al Génesis 22.24 Se le apareció Yahweh En el encinar de Mamre a Abraham Estando él sentado a la puerta de su tienda En el día En el calor del día Y alzó sus ojos y miró Y aquí Tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo de la puerta de su tienda A recibirlos Y se postró a la tierra Y dijo Adón Si ahora He hallado gracia ante tus ojos Te ruego que no pases de tu siervo Que se traiga ahora un poco de agua Y laven sus pies Y recuéstense debajo de un árbol Y traerá un bocado de pan Y sustenten su corazón Y después pasarán Pues por eso han pasado cerca de su siervo Y ellos le dijeron Haz lo que has dicho Entonces Abraham Fue de prisa A la tienda de Sara Y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo Y corrió Abraham A las vacas Y tomó un becerro tierno y bueno Y lo dio al criado Y este se dio prisa para prepararlo Y tomó también mantequilla y leche Y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos debajo del árbol Y comieron Y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Y entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida Es decir nueve meses He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Es decir Ya tenía ella mucho más allá de su menopausa Ya no menstruaba Se rió pues Sara entre sí diciendo Después de que he envejecido Tendré deleite siendo también mi señor ya viejo Y entonces Yahweh le dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Elohim alguna cosa difícil Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo O sea de aquí a nueve meses Y entonces Sara negó diciendo No me reí Porque tuvo miedo Y él le dijo No es así Sino que sí te reíste Y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y ya Bueno ahí me voy a detener Dice Y no es así Sino que te has reído Antes de avanzar al siguiente tema Vamos a quedarnos aquí ¿Qué significa Isaac? Eso está bien fácil Isaac significa risa Por si usted no lo sabe Si usted tiene hijos Que se llaman de esa forma Entonces O hermanos O lo que sea Pues sabe que eso es lo que sepa Más bien si no lo sabe Que eso es lo que significa Isaac Significa risa Significa Pero es una risa Que viene de la incredulidad Pero no necesariamente La incredulidad mala De que no va a pasar Sino del ¿En serio? ¿En serio? O sea ya Ya el tiempo pasó para mí Para estas cosas Yo ya no debería estar pensando En estas cosas Sino es una risa de sorpresa Una risa de alegría Porque Luego Sara Cuando nace el bebé Dice Los que Los que vean Que tuve un bebé Se van a reír con ellos Wow ¿Cómo puede ser? Que Sara siendo tan anciana Tuvo este niño Entonces no es una burla Es más bien Una risa de sorpresa Y dice que Cuando Adonai le habla A Sara le dice ¿Por qué te reíste? Es no uno Porque imagínense Pero vamos a ver Un punto particular Sobre este mensaje O sobre esta aparición Que tenemos aquí De estos varones Delante de Abraham ¿Quiénes eran los que Se le aparecieron a Abraham? Shalom hermanos ¿Me escuchan? Adelante Te escuchamos muy bien Bueno hermano Quiero hacer un pequeño comentario Acerca de esta De este inicio De la parasha Precisamente Que es vallera Apareció Yo creo que de entrada Ya la introducción Nos está diciendo mucho ¿Verdad? Apareció Obviamente ¿Quién? Él Adonai Está siendo presente Y Yo Bueno Por lo que El Adol Me ha mostrado Yo creo que es Su misma presencia Su imagen visible Yeshúa Hamashiach Preencarnado Y Este En compañía De dos ángeles Cuando nosotros Comenzábamos Estudiar Las raíces Abraham salió Al encuentro De estas personas De tres personas Por ser una persona Muy hospitalaria Lo cual Yo creo que Si lo era Más adelante Se ve la En la narrativa Podemos ver que Él era un hombre Muy hospitalario Que se preocupaba Por los peregrinos Porque él a sí mismo Fue llamado También un peregrino Pero Me llamó mucho La atención Que en esta porción Que acabamos de leer Él Él le dice ¿Y dónde está Sara? Si hubiese sido Un visitante cualquiera ¿Cómo podría Saber El nombre de su esposa Y hablarle Con tal familiaridad? Porque como habíamos visto En parashas anteriores Ya habíamos Visto que Abraham Y el mismo Elohim Eran amigos Desde antes Entonces Con esa familiaridad Le dice ¿Dónde está Sara? Y él le dice Pues está Está por allá Haciendo de comer Ahorita viene ¿No? Como cuando alguien llega De visita a la casa Y ¿Dónde está la familia? Ah pues andan allá En el patio Ahorita vienen Yo veo esa familiaridad De Elohim Con Abraham Y este Y bueno Ese es mi comentario Yo creo que Es el mismo Adonai Y aquí en mi versión textual Vienen esas palabras Adonai se le apareció Muchas gracias Iván Saludos a tu familia Tengo comentario también De Jonathan En Salamanca Sí en un punto Shalom a todos En un punto muy pequeñito Dice que Abraham Se postró en tierra Entonces creo que Si hubieran sido Unos hombres comunes Y corrientes No se hubiera postrado Correcto Ahorita vamos a empezar A textualizar Todas estas cosas Pero las ideas Son buenas Federico Lo que acaba de decir Hermano Sabemos que Cuando un mala Con un ángel Se le aparecía A una persona Ellos nunca Permitían que A alguien le rindiera Pleitesía O que se Inclinaran Delante de ellos Entonces Ahí nosotros Podemos Corroborar Que era El ángel De Adonai Y otra Otra cosa Otro comentario Es que muchas Personas Dicen que Es solamente Un enviado Alguien que Se le delega Algo Y no que Era Yeshua O la imagen Visible Del Elohim Invisible Pero Ahora nosotros Ya en el entendimiento Sabemos que Es Yeshua Creo yo también Que es la imagen De Yeshua Y más adelante Dice ahí Le voy a ocultar Yo A mi amigo Abraham Lo que voy a hacer Entonces Está hablando En primera persona Entonces quiere decir Que también Ahí corroboramos Que es Adonai Si Totalmente De acuerdo Amos Este Voy a puntualizar Esto Para que quede Bien claro Porque obviamente Esto está en YouTube Y en YouTube Muchas personas A lo mejor No comparten Lo que nosotros Compartimos Como doctrina La escritura La escritura Dice En Deuteronomio Capítulo 6 Verso 4 Verso 5 En adelante Eso significa Que nosotros El pueblo de Israel Debemos reconocer Que Elohim Solamente es uno Le menciono Esto en particular Porque hay Muchos Círculos Cristianos Evangélicos Que dicen Que los que se Presentaron allí Fueron el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Entonces Eso no es verdad No se presentó El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Porque Como dice mi hermano Federico Muy bien dicho Inmediatamente Después de que Se salen De la casa De Abraham Este Se queda uno Que decimos No pues el Padre Se quedó Y mandó entonces Al Hijo Y al Espíritu Santo Pero en el camino Se convierten En dos ángeles Que llegaron a son Entonces Pongámonos de acuerdo Si eran el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué los dos Que se fueron Hijo Y el Espíritu Santo Se convierten En dos ángeles Llegando a Sodoma O sea No es cierto Puntualizo esto Porque ahí No había La Trinidad Padre Hijo Y el Espíritu Santo No se representaron A Abraham Ahí se le presentó Muy posiblemente Yud Hei Bat Hei Que significa Dios O Elohim O Yahweh O Jehová Como usted le diga Ese es el que se le apareció allí Pero Aquí viene la cuestión ¿Cómo se le aparece? Hemos hablado Muchas veces antes Respecto de que El Eterno Se manifiesta A lo largo de la Biblia De muchas formas distintas Aún antes de que nosotros Lo veamos como Yeshua Él se manifiesta Como La salsa ardiente Como el Espíritu Que se mueve Sobre la superficie De las aguas Como La nube Y la columna de fuego Sobre los israelitas En medio del desierto Todo eso Es él Manifestándose allí Entonces En el caso de Abraham Lo podemos ver Que Abraham Como dice Muy bien Me gustó lo que dijo Iván Hay una familiaridad De la persona Que llega a la casa De Abraham Es alguien Que Abraham Conoce Para empezar La hospitalidad En medio oriente Aún al día de hoy Es un acto Pero es una Es una situación Muy demasiado seria No es tomada Al ahí se va Se toma Pero extremadamente en serio Entonces Lo vamos a ver Más adelante Con Lot También Por ejemplo Lot Con el mismo La misma Actitud De Abraham De ser hospitalario Entonces La actitud De Abraham Es una actitud Muy común En su tiempo Por otro lado La actitud De la persona A la cual O sea Del visitante Y de sus acompañantes Es una actitud De una persona Que conoce Abraham Porque le dice Oye ¿Dónde está Sara? Exactamente eso Porque No llegó Y le dijo Oye ¿Tienes familia? Cuéntame un poquito De ti Le dijo ¿Dónde está tu esposa? O sea Literalmente Y la mencionó Por nombre Tanto que cuando Dice Ah Y se ríe Y luego dice ¿Sabes que va a tener un hijo De aquí a nueve meses? Y se ríe Sara Dice ¿Por qué se ríe Sara? Entonces Le dice Le habla Eso en particular Le muestra a Abraham O nos muestra a nosotros Como lectores Que esa conversación La habían tenido antes En algún momento Le dice ¿Sabes qué? Ya te llegó el tiempo O sea Se la dijo Hace muchos años atrás Cuando le dijo Vete a tu tierra Te voy a hacer una gran nación Pero muchísimos años después Aquí están Ahora sí Y le dice ¿Sabes qué? Cuando se cumple el tiempo Yo te voy a visitar Y tendrás un hijo Y entonces Cuando le dice Yo te visitaré Y tendrás un hijo No significa Yo voy a venir Y ya vas a tener Niño en los brazos Significa Yo vendré a ti Y él nacerá O sea El nacido El Isaac Que nacería Sería producto De la visitación De Adonai Sobre la vida De Sara Y de Abraham Que obviamente Seguramente después En algún momento Abraham Recibiría otra vez Elohim en su casa Y ya tendría el bebé Pero el nacimiento De Isaac Por sí solo es un milagro Entonces Coincidamos O coincidimos Más bien Este En el hecho De que sí Abraham fue visitado Por el Eterno Que venía En forma de varón Y ese varón Es la imagen visible Del Eterno Al cual nadie puede ver Entonces Si quiere usted Visualizarlo Con la idea Que usted tiene De Yeshua Puede hacerlo Pero muy posiblemente No se veía Como Yeshua Y si no se veía Como Yeshua Pues tampoco Nos sintamos De que Ah entonces No es Yeshua No es que Es una imagen De un varón Entonces Y platicó con él Y de hecho Comieron O sea Quiere decir Que ahí había Había una carne Pues él estaba Estaba físicamente Delante De Abraham Y estuvieron físicamente Conviviendo Tengo un comentario De mi hermano Ricardo Richi Shalom Buenas noches A todos Shalom Shalom Si Si atendemos Nosotros Al versículo Uno Dos Tres Al diecisiete Y al veintidós Efectivamente Como decían Le apareció Yahvé Segundo Los tres varones Estaban 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 Junto a él Dice Y cuando Él se postra Y se dijo Señor Refiriéndose a Yahvé Y el diecisiete Y Jehová Y Jehová Y Jehová dijo En descubriré yo Abraham Lo que voy a hacer Y el veintidós Dice Y se apartaron De allí los varones Y fueron Hacia Sodoma Pero Abraham Estaba aún Delante De Yahvé Entonces Es Yahvé Y si hablamos De esa relación Que comentas Mi hermano Es esa relación Digo Tanto Josué Como el rey David Hablan Sobre el contexto Del libro de Hazer El libro de Hazer Habla mucho De la relación Íntima Que había De Abraham Con Yahvé Desde los tres años De edad Y cómo lo guardó Y fue enviado Abraham Con Shem Y con Noé A ser instruido En el temor de Jehová En sus mandamientos Leyes y estatutos Y cómo había Una relación íntima Que nos habla Precisamente De ese libro Histórico Del pueblo israelí Amén Amén Muchas gracias Richie Exactamente De hecho lo que mencionas Lo mencionamos nosotros En el mensaje anterior Donde hablamos un poquito Del trasfondo Ante Antebíblico De Abraham Y justamente de eso De cómo fue librado De las garras de Nimrod Y lo fue Llevado a una cueva Y luego salió Para estar En En crianza Con Noé Y con Sem Y muy bien Correctamente Entonces Bueno Le digo Este es un punto Que es necesario Puntualizar Porque hay muchas personas Que no leen la Biblia Y dicen para ellos ¿Quién será el que se le apareció? Es como cuando la gente pregunta ¿Quién era la esposa de Caín? Y se hacen videos Súper sensacionalistas La esposa salió de aquí Era sencillo de entender Nada más que A veces La gente no mira Esas cosas Y pues es tiempo De que nosotros Empecemos a hablarlo A la luz de la escritura Muy bien Entonces Quedó claro Quien se le aparece Es el Elohim Que es invisible Pero tomó forma visible Es la imagen visible Que nosotros vemos Como Yeshua Bueno Los que lo vieron Que nosotros no lo vimos La imagen que nosotros Tenemos de Yeshua Muy posiblemente No es la imagen de él Tenemos la imagen De esa Del señor de cara larga Cabello largo Barba aquí Y el manto blanco O sea La túnica blanca Con la franja roja O en otros La franja azul Que es la imagen Greco-romana Que nos han enseñado De Jesucristo ¿No? Tal vez no se vestía así Lo más seguro Es que no se vestía así Entonces Y tal vez no se miraba De esa forma tampoco Pero bueno Yeshua es la imagen visible De la línea visible Y en ese caso Antes de venir Yeshua Este O como O como imagen de Yeshua Vino varias veces En la Biblia Usted lo puede comprobar Cada vez Que la escritura dice El ángel de Jehová Si usted lee la Biblia Y dice El ángel de Jehová Se le apareció A tal persona Puedes estar seguro Que ese ángel de Jehová No es un ángel normal La palabra ángel Es la palabra imagen O aparición O espíritu de algo Entonces El ángel de Jehová O el ángel de Yahvé El ángel de Yahvé Es la imagen visible Del Elohim invisible Y se ha aparecido Varias veces Varias veces En el Tanaj En el Antiguo Testamento Aun antes de verlo Como Yeshua Y aquí es una de ellas La otra viene Con Gedeón O con Josué Entonces Es el ángel de Yahvé Y lo distingues Porque hay dos cosas Particulares Lo dijo Jonathan dijo Una si no me equivoco Que se postraron Y no lo rechazaron Los ángeles normales Los ángeles que son Malajín Los que son enviados No aceptan Que alguien se postre Delante de ellos Mire usted El libro de Apocalipsis Y cada vez que Juan Se quiere postrar Lo levantan Y dice No, no Yo soy igual que tú Le dice el ángel A Juan Y le dice Soy igual No porque el ser humano Es igual que los ángeles Sino porque El malajín Es un enviado Y el Juan Era un enviado también Entonces Él entendía Que el trabajo De ambos Era el mismo Aunque eran Dimensiones distintas De existencia Pero dice Tú y yo Estamos en la misma Clano de autoridad Si usted estuvo Viendo las enseñanzas De este fin de semana Estuvimos hablando Que aquí está Jonathan De hecho Donde hablamos Sobre la mano cadena Hay una autoridad Igual Entonces la autoridad Que tenía el ángel Que le estaba Explicando las cosas A Juan Es la misma autoridad Que Juan tenía En la tierra Entonces le dice Tú y yo Estamos en la misma autoridad No te pongas Postrado delante de mí Pero Cuando alguien Se postra delante El del ángel De Yahweh Y el ángel No le dice Este Levántate Yo no soy como tú Te muestra Que el ángel De Yahweh Si acepta Adoración Lo que significa Que el ángel De Yahweh Es Yahweh Mismo Y la otra cosa Que muestra Que el ángel De Yahweh Es Yahweh Mismo Es que habla En primera persona El ángel De Yahweh Habla En primera persona Es decir Dice Yo voy a hacer esto Yo te digo esto Yo te ordeno Yo te prometo Y no dice Yahweh te dice esto O el señor Te dice tal cosa Te dice Yo te lo estoy diciendo Es una muy distinta Forma de expresarse Que un ángel Enviado por alguien más Entonces Esa es la forma En la cual Tú puedes reconocer Que el eterno Está hablando Por eso también Odiaban a Yeshua Porque decía Yo soy esto Yo soy aquello Él estaba dándose Utribuciones Que nadie tenía Que no tenían Derecho de darse Pero él Lo estaba haciendo Porque él Era el eterno Entre nosotros Ok Dieciocho Dieciséis Dice Y los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Y Yahweh Entonces dijo Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación Grande y fuerte Y habiendo de ser Benditas en él Todas las naciones De la tierra Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden el camino O sea De Yahweh O sea Mi camino Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir A Yahweh Para que Yahweh Haga venir Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él O sea Decir Yo sé Que Abraham Le va a dejar Bien claro A sus hijos Y a sus descendientes Que me deben seguir Entonces Yahweh Le dijo Por cuanto el clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta Más y más Y el pecado De ellos Se ha agravado En extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no Lo sabré Y se apartaron De allí Los varones Y fueron Hacia Sodoma Pero Abraham Estaba aún Delante de Elohim De Yahweh Y se acercó Abraham Y dijo ¿Destruirás también Al justo Con el impío? Quizá haya 50 justos Dentro de la ciudad ¿Destruirás también Y no perdonarás El lugar por amor A los 50 justos Que estén dentro de él? Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea el justo Tratado como el impío Nunca tal hagas El juez de toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Y entonces respondió Yahweh Si hallaré en Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré a todo Este lugar Por amor a ellos Y Abraham Y Abraham Replicó Y dijo He aquí ahora Que he comenzado A hablar A mí A Don Aunque yo soy Polvo y ceniza Quizá Quizá faltarán De 50 justos 5 ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo No la destruiré Si hallaré allí 45 Y volvió a hablarle Y dijo Quizá si hallarán 40 Y respondió No lo haré Por amor a los 40 Y dijo No se enoje Mi señor Si hablaré Quizá hay 30 Nada más Y le respondió No lo haré Si hallaré allí 30 justos Y dijo Quizá Dice Es que he emprendido El hablar con mi A Don Quizá Tal vez haya 20 Y dijo No la voy a destruir Por amor a los 20 Y entonces Abraham dice Miren No te enojes Por favor No te enojes Con lo que te voy a decir Pero Tal vez haya 10 Justos Nada más Y Adonai le dice No la destruiré Por amor a los 10 Y entonces Adonai Se fue Luego que acabó De hablar A Abraham Y Abraham Volvió A su lugar Si está consciente Usted De que Abraham Sabía que no había Ni 10 justos En esa ciudad Abraham sabía Que no había Ni 10 Abram estaba Bien consciente Pero ya Le había buscado Y buscado Y rebuscado Y dijo Tal vez En una de esas Si haya 10 Tal vez Por Lot Se trae Se trae a sus Suegros A sus Lo que sea Y logra Juntar 10 personas Y a lo mejor La ciudad La ciudad Se salva Y no había Ni 10 Esa es la cuestión Pero quiero hablar Acerca de interceder ¿Qué es interceder? A ver Jonathan Hay una característica Que Que una persona Que hace justicia Como en este caso De Abraham Como la palabra dice Hombre yo te he declarado Lo que es bueno Primero que Hagas justicia Y ya Y este Llames la misericordia Entonces Siempre una persona Que hace justicia Siempre Siempre Lo va a conllevar A amar la misericordia Y eso va También a hacer Que Que pueda Interceder Por los que a lo mejor Todavía no conocen La justicia Amén Ese es un muy buen punto Es verdad Entre más conoces la justicia Más debes amar la misericordia Correcto Es bíblico Muy bien Si no hay más comentarios Entonces Déjeme decirle Lo que significa Interceder Interceder Significa Pararte en medio De alguien ¿Ok? Porque la palabra Intercesión Viene con inter Inter es intro Intro es en medio Entonces Si tú no tienes Nada que ver Con el asunto No puedes interceder Al respecto Tenga eso en cuenta No puedes interceder Por algo Que no te compete ¿Me puedo explicar? Yo no puedo Interceder Por algo Que no Tiene que ver Conmigo Porque Es como No sé O sea Y no Y no nos pongamos Muy espirituales Primero Pongámonos Racionales Hagamos las cosas Como Con bolitas y palitos Y expliquemos bien las cosas Y así va a entender usted Cuando hay intercesión Si yo veo Que dos personas Están peleando Y yo llego Y les digo Ey Ya déjalo ¿Quién eres Para meterte entre nosotros? ¿Verdad que sí? Si veo que hay dos personas Que están pasando Una situación Y yo llego Y trato de mediar La situación Me van a quitar Del asunto Porque yo no tengo Nada que ver Le pasó a Moisés Le pasó La escritura Dice que Moisés Este Vio a dos israelitas Que se estaban peleando Y les dijo No se peleen Son hermanos Y los israelitas Le voltearon la situación Cuando dicen Ah ¿Y qué? ¿Nos vas a matar Por andar peleándonos Así como mataste al egipcio? Y Y él queriendo hacer un bien Metiendo las narices Donde no le correspondía Terminó con la cola Entre las patas Y se tuvo que ir Huyendo de Egipto Al encontrarse Que lo habían visto Lo que había hecho El día anterior No puedes interceder Si tú no tienes Bel en el entierro ¿Está bien? Ese es punto número uno Punto número dos Es amado Y qué bueno Que todos dieron Una respuesta correcta La intercesión No es lo mismo Que andar echando Fuera demonios Ahora sí Ya poniéndonos Un poquito más espirituales Porque cuando En las iglesias cristianas Se hacen grupos De oración Y de intercesión La gente piensa Que tienen que ver Con siempre andar Echando fuera demonios Y viendo espíritus En todos lados Eso no es verdad La intercesión No es lo mismo Que andar echando Fuera demonios Por favor A todos los que nos oyen Aquí en el zoom Y a los que nos ven En youtube Si en algún momento Usted está involucrado En un ministerio De intercesión Eso no tiene que ver Nada con echar Fuera demonios De hecho La idea Ese concepto De ministerio De intercesión Ni siquiera Debiera existir Porque sabe algo Usted No necesita Ser parte De un ministerio De intercesión Para ser un intercesor Porque un intercesor Es una persona Que se pone En la brecha En la línea Entre Adonai Y otra persona Está bien Tú eres el de en medio Entre Adonai Y otra persona Eso déjelo bien claro Eso lo debes hacer Todos los días Por tu esposa Por tu esposo Por tus hijos Por tus padres Por las personas Que están en tu esfera De competencia Si ellos no conocen De Adonai Tú tienes que estar Orándole a Adonai Y pedirle a él Que les tenga Misericordia A ellos Eso se llama Interceder Es cuando vas Ante el Eterno Y le pides Que él Tenga su favor Y su gracia Y su misericordia Y su piedad Sobre la vida De esta otra persona Que todavía No lo conoce Al mismo tiempo Que tú estás Pidiéndole al Eterno Que tenga favor Sobre las personas Tú tienes que ir Con las personas Y decirles Arrepiéntete Porque el favor Está llegando a tu vida Mire Cómo tan volteada Hemos tenido La situación En muchos aspectos Que la intercesión Muchas veces La hemos volteado Hemos volteado La intercesión De pedirle El Eterno Misericordia Para que venga Y tenga favor Sobre las personas Y lo que hacemos Es Ven a Jesús Él te ama Él quiere estar contigo Él tiene los brazos Abiertos Él siempre te va A aceptar No importa Qué tanto te hayas Alejado Él te perdona Eso amados Eso es malbaratar El poder Eterno Del Eterno Y hacerlo pequeño Para que las otras personas A ver si les dan ganas De buscar de Dios Esa Es intercesión Porque estás intercediendo La cuestión es que Estás intercediendo Al revés En lugar de interceder Ante el poderoso Que puede aplastar Completamente la vida Del otro Y decirte a ti Quítate porque Ese no quiere hacer caso Estás Diciéndole Al otro Que le tenga misericordia Al Eterno Para que lo deje Entrar en su corazón ¿Me puede explicar? En la Biblia Nunca Jamás de los jamases Usted va a encontrar Esa expresión Como Deja entrar a Dios En tu corazón Déjalo Déjalo vivir En tu vida Deja Acepta a Jesús En tu corazón Acepta a Yeshua En tu corazón Esa no viene En la Biblia No puedes ir tú A tratar de intercederle A una persona Que le dé chance A Jesús De entrar en su vida Cuando la Biblia No dice eso En ningún lado Está bien No intercedas Ante la gente Para ver si le dan chance Al Eterno De entrar en sus vidas Porque eso no va a pasar Si el Eterno Quiere entrar en la vida De alguien Va a entrar Y si no quiere entrar En la vida De alguien No va a entrar Ok Él lo hará así Porque él es poderoso Entonces mire Vea la ironía Y la Y la incongruencia De muchas veces Los servicios cristianos Que hacíamos Donde Donde cuando apenas Empezaba el servicio El que Y le digo Lo hacíamos Porque yo también Lo hacía Que cuando nos parábamos Enfrente Para iniciar el servicio Le decíamos a la gente Hermanos Usted no vino aquí Por casualidad Dios lo trajo ¿A usted le pasó eso? ¿En algún momento Lo escuchó? ¿O lo llegó a decir? Dios te trajo aquí Tú viniste Porque él te trajo Él te quiso traer Entonces eso te muestra Que el eterno Tiene poder Para de manera Involuntaria tuya Motivarte a hacer algo Que él quiere que hagas ¿Va que estamos de acuerdo Con esto? Él puede hacer Que tú vayas Aunque tú nunca Lo hubieras considerado Y a fin de cuentas Dices Wow Él me trajo Y la gente se sorprende Porque dicen Él es poderoso Dios me llevó Pero luego llega El momento De la prédica Y tras la prédica Viene la La invitación A aceptar a Jesús A tu corazón Y te dicen Dios es un caballero Él no va a entrar En ti Si tú no quieres Y Yo quiero entender Si el eterno Es poderoso Y me puede traer Aunque yo no lo haya Tenido en mi voluntad ¿No tendría el poder Para entrar en mí Aunque yo no quiera? ¿Por qué entonces Se pone muy caballero Al final? O sea Si al principio Él me trajo Sin mi voluntad Técnicamente Entonces no tendría No es muy caballero O sea No podemos encontrar Él es muy caballero Él no hará nada Que tú no quieras O sea No es verdad La escritura dice Que él endureció El corazón al faraón Porque él quiso Entonces No podemos cambiar La jugada A la hora del servicio Si la Biblia dice Que él es de una forma Él va a ser De la misma forma Del principio Hasta el fin Entonces No podemos intercederle A la gente Que le pida Que le deje entrar A Jesús En su corazón Porque eso es Una muy mala intercesión Debemos intercederle Al Eterno Que él tenga misericordia De las personas Pero también Debemos intercederle A la gente Que se arrepientan No el déjalo Entrar en tu corazón Sino hey Humíllate Porque mira tanto Que estoy batallando Para que él te tenga Misericordia Y aquí está la misericordia Y tú todavía estás ahí Como que No pasa nada Y yo estoy bien Te va a caer Un rayo encima Hombre Entiende Y no hacen caso Pero bueno Eso ya no está En manos de nosotros Porque tal vez Temprano Si la gente No quiere hacer caso El Eterno A ti Te va a decir Quítate que ahí te voy Y va a destruir A todo aquel Que quiere estar en pecado A uno A pesar de que Se le está mostrando misericordia Y por último Quiero mencionar algo Que me llamó la atención Lo que estaba haciendo Abraham Era interceder por los justos De Sodoma Eso es muy cierto Vamos a leerlo Vamos Regresese a la escritura Porque es algo muy poderoso Mira lo que le dice la palabra Le dice ¿Destruirás también al justo Con el limpio? Y luego dice Tal vez haya cincuenta Destruirás también Y no perdonarás al lugar Por amor A los cincuenta justos Que estén dentro de él Destruirás también al justo Con el limpio Abraham Está reconociendo Que él no puede hacer nada Para salvar A los malos Él dice Yo sé que tú Vas a destruir la ciudad Y no es como que Abraham No sabía lo que pasaba En tal ciudad Por eso Abraham Estaba tratando De ayudar A los pocos justos Que pudieran estar allí De que no fueran destruidos Junto con el limpio Él no estaba diciendo No la destruyas Él estaba diciendo Ten cuidado O sea Fíjate que hay Hay gente que puede ser justa Y ellos Ni la deben Ni la temen Y les va a terminar El juicio también a ellos Porque tú estás muy enojado Con los otros O sea Destrúyelo si quieres Pero salva A los cincuenta justos Y Luego salva Cuarenta y cinco Cuarenta Treinta Veinte Diez Y ya después de diez Ya le dio más Si le daba vergüenza Le dio mucha más vergüenza Seguir diciendo Tal vez haya cinco No había ni cinco más Había como medio justo En Sodoma Nada más Porque Lot Andaba ahí con un pie adentro Y un pie afuera también Entonces Este No había No había ni cinco justos No había diez Obviamente La justicia Es lo que puede O más bien La misericordia del eterno Se muestra contra aquellos Con La misericordia del eterno Se muestra con Con aquellos Que aman su amor Aman su justicia Aman su juicio Aman lo bueno Bueno de su palabra Y se deleitan en vencer Sus mandamientos Por eso a veces En medio de caos Y de destrucción Que el eterno hace Sobre muchos lugares Él guarda Y salvaguarda A los suyos Nosotros amados No vamos a estar Exentos de tribulaciones Pero vamos a estar Resguardados por él Aún en medio De las tribulaciones Porque él será Nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones No está diciendo Que no habrá Por eso dice El salmo cuarenta y seis Justo lo que acabo de decir Dice por lo tanto No temeremos en que la tierra Sea removida Y los montes Se traspasen al corazón Del mar Aunque bramin y rujan Todas las aguas del mundo Confiaremos en Adonai No está diciendo No habrán esas cosas Está diciendo En medio de esas cosas El eterno estará con nosotros El libro del éxodo Nos muestra Que Adonai Hizo distinción Entre los israelitas Y los egipcios Tanto que cuando había Las plagas Sobre el país de Egipto Los israelitas No estaban recibiendo Tales plagas Y esa fue una muestra Poderosa De que él hacía Verdadera distinción Entre uno y otro Y algo que Que puedo ahorita agregar En este instante Que se me viene a mi mente Es aquella vez Donde Gedeón Se le acerca El ángel de Adonai Y Gedeón le pone Una prueba Y le dice Quiero saber Que tú eres Si mañana Este trapo Está mojado Y el piso Está seco Y el trapo Estaba mojado Y el piso Estaba seco Y dice Ok Mañana entonces Para comprobar esto Quiero que el piso Esté completamente seco Perdón Mojado Completamente mojado Pero el trapo Esté seco Y justamente Eso fue lo que pasó Lo que te muestra Que el eterno Podría hacer Caer rayos Alrededor tuyo Y si no quiere Que te pegue Él pudo hacer Descender fuego Del cielo Sobre todo Sodoma Y teniendo 50 justos A ninguno De los justos Les hubiera caído Una sola Piedra de fuego Encima Porque él quería Pero el propósito De Adonai Era destruir Completamente Sodoma Por eso La única forma De poder salvar A los justos De ahí Fue que metiera A sus ángeles A sacar a Lot Y a sacar a su familia Nada más Y los sacó Por Abraham Porque si Abraham No hubiera intercedido Entonces Nada de eso Hubiera pasado Ahora sí Dejo comentarios Mi hermano Federico Cerca de lo de la intercesión Pues más que nada Es como hacer un análisis De prácticamente De lo que nosotros vivimos ¿No? Cuando Cuando pues Estábamos en el Cristianismo ¿No? Yo recuerdo una vez que Este Me tocó abrir el servicio ¿No? Y este Empezaron No hermano Pues alguien quiere Que oremos Por alguien Y si ¿No? Ya todos empezaron A hacer Sus peticiones ¿No? Para Para poder orar Y ya Una hermana Se levanta Y empezó a Pues a contar Todo lo que estaba Pasando Una familia Pues que estaban Mal Y luego El punto es este Que decía No pues yo Dice Yo les digo Que se acerquen Que vengan a la iglesia Que vengan al culto Y sinceramente hermanos Me dio tanto Como coraje O impotencia Porque Siempre Nos enseñaron O nos inculcaron O nos metieron En nuestra mente Que el asistir A la iglesia Era el agradar Al eterno Entonces En ese tiempo Yo era cuando El eterno Me estaba Revolucionando Todo en mi En mi mente Y yo recuerdo Que ese día Yo le dije Cité un versículo No recuerdo Literalmente Pero si sé Lo que dice Que dice Que no es del que quiere Ni del que corre Sino del que tiene Misericordia O sea No es de que nosotros Oráramos por ellos Si la persona No se arrepiente O Peor aún Si nosotros Supuestamente Estamos actuando Como justos Delante del eterno Y no guardamos Los mandamientos O sea Eso Eso es bien importante Porque eso Es lo que ha pasado Con el pueblo Con la casa De Israel Desgraciadamente Están En un sistema Religioso Y se hacen Se ponen Un traje De justicia Pero Nunca guardan Los mandamientos Entonces La justicia Delante del eterno Es que guardes El mandamiento Cabal Todos Y empezando Por el día De reposo Es muy importante Para nosotros El día De reposo Y incluso Ahí mismo En las Congregaciones Se levantan Esos mismos Que se dicen Ser justos Y toman Por menos El día de reposo Y el día de reposo Es muy importante Para nosotros Para que el eterno Tenga misericordia Porque así Demostramos nosotros Que estamos viviendo Bajo su justicia Y demostrando Que nosotros Somos merecedores De esa justicia Entonces Es muy complicado Esta situación Porque Sabemos que En todas las congregaciones Lo que acaba de decir Un vínculo De oración De intercesión Y todo Pero si tú No guardas El mandamiento Si lo tienes Por nada El mandamiento Entonces dice También la escritura Que si tú Aumentas Aunque aumentes La oración Pero si tú No andas guardando El mandamiento Del Señor Lo tienes por menos Dice que es Abominación Esa oración Para el eterno Cuando yo Leí eso En la escritura Eso Eso Sinceramente Me partió Porque si yo Estaba viviendo Desordenadamente Y yo queriendo Orar Para que Él me hiciera Un milagro Para que Él tuviera Misericordia De mí Para que Me trajera La provisión Para Yo proveer A mi familia O incluso Calzarme O vestirme Pero yo Haciendo todo Lo contrario Viviendo Una vida Desordenada Entonces Es muy Tremendo Necesitamos De Pues ahora Estamos aprendiendo Claramente Que Debemos Actuar Con justicia Guardando Los mandamientos Y así Podemos estar Limpios Porque La misma Palabra Dice que Con que Limpiará El joven Su camino Con guardar Del mandamiento Del mandamiento Del eterno Entonces Que lo que Nos limpia Delante Del eterno Para que Él tenga Misericordia Es guardar El mandamiento Incluso Las Bienaventuranzas Es lo mismo Guarda El día De reposo Y guarda Todos los Mandamientos Y toda La bendición Vendrá Sobre De ti Y si no Vendrá Todo lo Contrario Entonces La intercesión Si oramos A lo mejor Por Alguien Porque de hecho Hace Estos días Me hablaron A mí Una hermana Me dijo Hermano Ore por Por mi hijo Porque Ahorita Está delante Del juez Y lo van A sentenciar Y no sé qué Y sinceramente Hermanos A lo mejor Yo no Quise orar No porque No haya querido Pero no quise Orar Porque yo No lo conozco A él Ni no sé Ni qué hizo A él O sea Lo único Que Fue lo que hice Es que el señor Tenga misericordia Y que le conceda Arrepentirse Para que vuelva A guardar Su mandamiento Eso fue lo único Que dice Pero no No pedirle Señor Tú sácalo Yo sé que tú eres Por eso No porque Pues me va a decir Sí pero tú no sabes Qué fue lo que hizo Él O si a él Ya se le hizo El llamado Y siguen De desordenados Esta es la gran Diferencia Pero cuando un hermano Sabemos que está Luchando Y que quiere Obedecer la palabra Y sabemos que pasa Una situación Pues entonces Sí con Con todo el corazón Pues yo pienso Que tenemos que A pedirle al eterno Que provea Si es que le hace Falta algo O si está pasando Una situación Pues que el eterno Sea ayudándolo Más que nada Es eso Me alargué mucho Perdón Muchas gracias Hermano Federico Muy bien Familia Hernández Brando Mi hermano Cindy Adelante Pues mi pregunta Iba como Muy dirigida A lo que El hermano Acaba de mencionar Yo le quería Preguntar Que nosotros Que Que venimos saliendo De Del cristianismo Estamos muy Acostumbrados A que nos digan Este Hermano Por favor Puede orar Por mi esposo Que no es creyente Por mi Por mi mamá Que aún Que aún No 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 cree Entonces como Como Mi pregunta era Hasta qué punto Pues nos podemos Y creo que me la contestó El hermano Federico Ahorita Sin Sin querer Me la contestó Porque Mi duda era Hasta qué punto Era correcto Orar Por Por esas personas O en qué momento Nos tenemos que abstener De De esas oraciones Y por Por dos puntos Porque No son justos Y porque Lo que usted mencionaba Que no nos compete Entonces Este Cómo poder discernir En qué momento Me abstengo O Digo no A A orar Por alguien Muy bien Gracias hermana Cindy Ok Déjeme responder su duda La palabra dice En Ezequiel Capítulo 33 33 8 Dice Cuando yo le dijera El impío De cierto morirás Si tú Le hablares El impío Y él se Se arrepiente De su camino Pues El impío Este Va a ser perdonado Pero Si tú le hablas Y no se arrepiente Pues Él se va a perder Pero no será culpa tuya O sea Tu trabajo es Si estás viendo el mal Voltea con el impío Y dile Ey Arrepiéntete Porque viene un mal Sobre ti Porque es la consecuencia De lo que estás haciendo Estás intercediendo Porque el mal Viene de parte De Adonai Porque es la consecuencia Del pecado O sea Él está permitiendo Que venga una consecuencia Y le estás diciendo A la persona Arrepiéntete Lo estás Estás Metiéndote Entre la consecuencia Y él Para decirle Ey Ey Haz caso Es tiempo De que hagas caso Tocas el shofar Si tú ves el mal Que viene Por la consecuencia Del pecado De tu amigo De tu familiar Y no le dices nada Él se va a perder Porque es pecador La consecuencia Le va a llegar Porque eso es lo que debe pasar Pero la escritura dice Que la sangre de él El oriente La va a demandar De tus manos Porque tú Pudiste Y sabías las consecuencias Y no le dijiste nada Entonces La gente entonces Viene con nosotros Y nos dice Hermano ¿Por qué me pasó tal cosa? Este caca ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué permite esto y esto? No Espérame O sea La escritura dice esto Y tú no lo estás haciendo Entonces La escritura dice misma Que todo lo que está escrito En la Torah Fue escrito para todos los que están Bajo la Torah Y técnicamente Todos los que pecamos Estamos bajo la Torah Entonces dice Para que toda boca se calle Y si es para que toda boca se calle Significa que todo mundo Nadie tenemos Ningún tipo de justificante Cuando vivimos en pecado Todos estamos bajo La condenación de la Torah Por lo tanto A todos nos caerá La consecuencia De la condenación de la Torah O sea La consecuencia de nuestro pecado La paga del pecado De muerte Y si los que ya salimos De esa condenación Y ahora ya no vivimos Bajo la ley Sino que la Torah Vive dentro de nosotros Si nosotros Que estamos viendo ya Desde afuera Todo esto Seguimos viendo El círculo vicioso De los que todavía Están en pecado Que viene la consecuencia Sobre ellos Y no les estamos Advirtiendo a ellos De que tienen que Arrepentirse Para que dejen de estar allí Y vengan para acá Y sean justificados Y la bola de piedra No les caiga Encima y los aplaste Si no les decimos nada Es culpa nuestra Entonces Una persona puede orar Por O sea Por ejemplo yo Yo puedo orar por su papá Puedo orar por su esposo Puedo orar por su hijo Para que se arrepiente Y todo eso Yo puedo orar Pero le voy a decir esto Y voy a ser muy claro Con usted La persona más Efectiva Para orar por ellos Nunca voy a ser yo Tiene que ser usted No puedes interceder Por alguien Que no te compete Intercede De acuerdo a la esfera De competencia Que tú tengas Y es muy importante Entender Que la esfera De competencia De diferentes personas O sea Que de acuerdo a la persona Y al llamado Que el eterno le ha dado Es la esfera De competencia Que tienen Hay personas Que tienen esferas De competencia pequeñas Donde solamente Donde su familia Son su único ministerio Su único llamado Hay personas Que son pastores Que interceden Por sus congregaciones ¿Sí me explico? O sea Se intercede Por las personas A las cuales tú Te tienes competencia Si hay personas Que están escuchándote a ti Y tú oras por ellos Esa es la esfera De competencia Pero no te puede saltar La esfera de competencia Estuvimos hablando Este fin de semana Sobre eso A través de las autoridades Espero haya estado Escuchando usted Sobre esto Y dijimos Tú Ante una autoridad Mayor a ti Debes someterte Ante una autoridad En el mismo nivel Que tú Te debes sujetar Y a una autoridad Que es menor Que la tuya La debes respetar Entonces Por ejemplo La esposa y el esposo No están No es el esposo arriba Y la esposa abajo La mujer No debe someterse Al marido La mujer debe sujetarse Al marido Porque la mujer Fue hecha de la costilla Para estar a un lado De su esposo No fue hecha De los cabellos Para estar encima de él Ni fue hecha de los pies Para que la estén pisoteando Esa idea de Mujeres Sométanse a sus maridos Eso no es bíblico La palabra dice Mujeres Sujétense A sus maridos Y sujetarse Es estar a un lado De él Estamos hechos Para ser uno Sin dudas La autoridad Del Eterno De ser cabeza Te la dio A ti como varón Pero te canaliza A ti Para que tú rebotes Con tu mujer Lo que el Eterno Te ha dado Y platiques Y tras los dos Llegar a la conclusión Que el Eterno Les muestra Tú como cabeza Pones la cara Ante las decisiones Que se toman Pero no tomas Decisiones solos Y los demás Se tienen que aguantar Sino que tú consultas Con tu corazón Contigo mismo El proceso De la respiración Y el proceso De la circulación De la sangre En el corazón Es algo muy tremendo Que te explica Más o menos Cómo funciona Lo que es La verdadera oración Si usted es hermana Escuche esto Si usted es mujer Y quiere Y dice Es que mi marido Este Todavía O sea Tú estás viendo algo Que tu esposo no ve Y tú le dices Viejo Tienes que hacer esto Si tú nada más le dices A tu esposo Esas cosas Tienes que buscar Más de Dios O tienes que Estás haciendo mal esto Si ya Él ya busca de Dios Tienes que decirle esto Si tú le dices Directamente A tu esposo Las cosas Muy posibles En cuanto a tu esposo No te va a hacer caso Porque la mayoría De los hombres No les gusta Que les digan Qué hacer Amén hermanas Usted sabe eso Si usted es casada Al hombre No le gusta Que le digan Qué hacer Entonces ¿Cómo le hace usted Mujer virtuosa Sabia Bíblicamente Para que Su marido No que haga lo que usted quiere Pero que su marido Haga lo que el eterno dice Y lo que usted está viendo Pero él todavía no ve Aquí viene la clave Lo que usted tiene que hacer Es ponerse a orar Porque usted no se puede saltar La autoridad de su marido Acuérdese Usted es sujeta a él Pero él es la cabeza No está abajo de él Está a un lado Entonces Lo que usted tiene que hacer Es que Tiene que Orarle al eterno Para que el eterno Le revele a él Lo que usted está orando No sea usted El que le diga O la que le diga las cosas Dígselas al eterno Y el eterno Se las va a decir a él Esa es la forma correcta Cuando la sangre Esta es la parte Que le digo De la cuestión De la circulación De la sangre La La mujer La mujer De la Si nosotros nos ponemos En el cuerpo En el sistema circulatorio Del cuerpo Es que El cuerpo tiene Un corazón Y tenemos venas Y tenemos arterias De manera muy simplificada Para que me lo entienda bien Tenemos venas Y tenemos arterias Las venas sirven Son el conducto De la sangre Que te saca La suciedad O sea La sangre sucia Del cuerpo Que viene de todas Las partes del cuerpo Se conduce a través De las venas Hacia el corazón Ok Y luego Hay otros Conductos Que van Del corazón A las diferentes Partes del cuerpo Y se llaman Arterias Ok Las venas Y las arterias Son distintas Tienen dos funciones Distintas La vena Trae la sangre Que necesita Oxigenación Desde las partes Del cuerpo Desde la cabeza De donde sea Hacia el corazón Para que el corazón La limpie Y luego Cuando ya está limpia El corazón A través de las arterias Manda de regreso La sangre A donde debe ir El corazón Purifica la sangre Está bien La mujer Hace las veces Del corazón Pero también Hace las veces Más bien De las venas Porque la mujer En la familia Es la que Escucha todas Las quejas De los hijos La que sabe Que es lo que Se necesita En la casa La que sabe Que se fundió El foco Que no hay gasolina Que no tienen gas En la estufa La que sabe Que necesitan Todo El hombre Esa es la mujer La mujer es la que Trae todas las venas La mujer Lleva la sangre Hacia el corazón ¿Está bien? Ahí está El corazón Es donde se unen El hombre Y la mujer Porque el hombre Es las arterias El hombre Tiene que llevar Hacia todas Las partes Del cuerpo El cuerpo Es la familia La mujer Son las venas El hombre Son las arterias El hombre Tiene que llevar Hacia todas Las partes Del cuerpo La provisión Que se necesita En todos los aspectos No solo financiero Pero si espiritual Emocional El hombre Tiene que tener Bien nutrido A su familia A través de lo que El Eterno Le puso a él Ok Pero aquí viene La parte buena La sangre Que sale De las venas Y que va Hacia el corazón Para ser limpia No pasa nada más De las venas El corazón Y el corazón La limpia Y luego Se va a las arterias Así no funciona Sino que Las venas Llevan La sangre Al corazón Y el corazón La bombea Un ratito Y luego La lleva A los pulmones Para que sea Oxigenada Cuando la sangre Se oxigena Ahí es donde Se limpia La sangre Y luego Los pulmones Regresan La sangre Al corazón Y el corazón Ahora sí La manda A través De las arterias A todo el cuerpo Y el cuerpo Recibe La nutrición De la sangre Limpia Me va siguiendo Con lo que le estoy diciendo A lo mejor Es algo que dice Y hermano ¿Por qué está hablando De todo esto? Porque le estoy hablando Acerca de interceder Correctamente Hermana Cuando usted ve Que hay En su familia Un problema Una situación Y su esposo No la está viendo Porque el esposo Todo el día Está en el trabajo Está enfocado En ciertas cosas Y usted las ve Pero él no No le lleve Toda la sangre De las venas A las arterias No va a funcionar Así Llévela A donde debe ir Al corazón Que es la oración Con el eterno Y el corazón Deje lo que haga Lo que debe hacer El corazón Va a llevar la sangre A los pulmones Que respiran Es el aliento Del ruaj Deje que el Espíritu Santo Sea Quien le dé la dirección De cómo hacer las cosas Dejen que trabaje El Espíritu Santo El ruaje El aliento El aire Sobre su vida Y que todo Lo que usted Está orando Sea realmente Bien oxigenado Y entonces Se va a regresar Al corazón Que es el centro De su casa Y se lo va a dar A su esposo Y el esposo Va a decir Mi amor Tuve esta El eterno Me puso esto En mi corazón Mientras lloraba Y voy a Siento que debo hacer esto Y usted Hermana va a decir Eso es lo que yo Lo había dado Dos semanas atrás Nada más que tú No lo habías visto Porque eso es lo que Usted estuvo orando Usted Aunque no lo sabe Ahí ya está intercediendo Porque usted está Orando correctamente Pidiéndole al eterno Que le dé a su esposo La sabiduría Que debe darle Para que él Haga su trabajo Como debe hacerlo No es usted Diciéndole a su esposo Que debe hacer Es usted orando Que el eterno Le diga a su esposo Lo que su esposo Debe hacer Su esposo Recibiendo Lo que debe hacer Y a fin de cuentas Es lo que usted Sentía en un principio Porque usted Hizo su trabajo Correctamente Quiere usted Que su familia Funcione bien No le pida A todos los hermanos De la iglesia Que oren por su familia Ore usted Hermano Tengo 20 años Orando por mis hijos O más bien Las hermanas Las hermanas De la intercesión Oran 20 años Por los hijos Y nunca Nunca fueron salvos Y la hermana Y la hermana Usted ora No es que yo no sé orar A mi Dios No me oye Hermana Pues si usted no ora Pues como quiere Al que no ora El diablo se lo devora Imagínese Quiere usted Que el diablo Se lo devore Quiere que el eterno Le haga caso Pues póngase a orar Al que no ora El diablo se lo devora Y al que no ayuna El diablo se lo desayuna Entonces Usted tiene que ponerse a orar Necesita ponerse a orar Verdaderamente En todo momento Si usted ora Entonces Pues Gloria a Donay Ahí va a haber Ahí va a haber Algo poderoso A Donay Hará una obra poderosa En su vida Si realmente usted Nada más se pone a orar Si usted intercede Por las personas Que le competen Los pastores Pueden orar por usted Pero el pastor No va a andar orando Por su esposo Que no es creyente Porque La autoridad De su pastor Que está encima Suya Esa autoridad No se puede saltar La autoridad de usted Porque acuérdese El pastor Tiene que Respetar la autoridad Que el eterno Le ha puesto a usted ¿Sí me explicó? Si yo soy su pastor Y me dice Hermano Eliud Ore para que se Se convierta Mi esposa Me dice un hermano Mire hermano Yo puedo orar Pero ¿Sabe qué? El eterno A mí no me va a hacer Mucho caso Porque yo me estoy Saltando la autoridad Suya Su autoridad Es orar por su familia Yo puedo orar por usted Cuando su esposa Sea creyente Si mi oración Es por ella Posiblemente va a ser Va a ser efectiva Porque ya cae En la esfera De mi competencia Pero mientras no cae En mi esfera De competencia A Adonai No le va a hacer caso Y hay personas Que tienen unos llamados Y unas competencias Tan enormes Tan grandes Que tienen que interceder Por ciudades O por países completos Lo vemos en el libro De Daniel capítulo 9 Donde Daniel intercedió Completamente Por toda la nación De Judá Y el eterno Trajo de regreso De 70 años De cautiverio En Babilonia A los judíos Porque Daniel intercedió Pero era Daniel Intercediendo por una nación Porque a él Le correspondía Esa intercesión Y luego le pedimos Que nos lleve a las naciones Y no podemos interceder Ni por nuestra propia familia Imagínese Entonces no le pedimos eso Tenemos bastantes comentarios Mi hermano Guillermo Garduño En Morelia Shalom hermanos Y me llamó la atención En el libro de Éxodo 32.7 Cuando Moisés Intercede por el pueblo Cuando sube A recibir la Torah Se queda el pueblo Hacen el becerro de oro Y me llama la atención Como intercede O sea Reconoce que el pueblo Es de dura servis Pero Aarón Su hermano Igual tiene cierta responsabilidad En esto que hicieron Él solamente dice Pues me dieron oro Y eso fue lo que salió Salió este becerro Pero le recuerda El pacto O la promesa Con Abraham Y dice Tú dijiste Que ibas a ser Una gran nación Entonces No los destruye Dice que van a decir Que los sacaste de Egipto Para destruirlos en el desierto Pero luego Me llama más Más la atención Porque les da una oportunidad Intercedió por el pueblo En general En un principio Pero después le dice Los que estén Con Con Adonai Vénganse de este lado Y los que no Quédense de este lado Y después Hay un juicio Y hay una consecuencia Que fue muerte Entonces Por todo lo que Hemos estado Escuchando De interceder Por los justos Ahí Moisés Ahora sí que Su esfera de competencia Era todo el pueblo De Israel Pero tomaron La decisión Tomaron la decisión Unos Y fue para destrucción Y los otros Pues fue para salvación Muchas gracias Muy bien mi hermano Guillermo Si es cierto Y es muy correcto Es muy importante Entender esto Que la intercesión Tiene que ver Con pedirle al Eterno Que detenga su juicio Sobre alguien Lo suficiente Para que vayas Con la persona Y le digas Arrepiéntete Si me puedo explicar O sea Es Padre ten misericordia Pero no es Ten misericordia Sálvalos a todos Y ya me siento yo Y no les digo nada O sea No Ya Así como que Gracias por salvarlos Ya vamos Seguimos nuestra vida No hay ningún problema No O sea La Biblia te muestra eso Que la escritura Siempre menciona Que el intercesor va Y le pide a Adonai Dame chance Por favor No los destruyes todavía Detén tu ira Y luego Van y predican al otro Que no está haciendo caso Y ya si el otro No hace caso Porque el Eterno dijo Sabes que no quiero Que haga caso Pues no hace caso O Es detén tu ira Un ratito Para ir a sacar A los que sabemos Que si están buscándote Porque sabemos Que aunque Tú no vas a querer Detener tu ira Tú quieres destruir Solamente te pedimos Que tengas chance Que me des chance De ir a sacar A los que faltan Por sacarse O sea Esa es la situación Pero siempre Tiene que ver Con pararte en medio Pedir chance Y volver Moisés le dice Esa cita que menciona Mi hermano Moisés le dice El Eterno Y dice Ay espérate O sea Vas a destruirlos No espérame O sea No hagas eso Pues que van a decir De ti Y luego se baja Bien enojado Tira las tablas Y dice ¿Cómo puede ser Que están haciendo esto? No es Amados hermanos Este Yo los he visto Él se enojó Tanto Porque allá arriba Él estaba Y me imagino Porque venía corriendo Con las tablas En la mano Y está Está Josué Yo creo que se estaba Comiendo unos taquitos Bien a gusto Sentado allí Y Y ya Moisés Pero así Y Josué Oye Moisés Fíjate Como que estoy oyendo Que allá abajo Este Están como que adorando Y dice ¿Cuál está adorando? Están allá en mugrero Tú deberías estar poniendo Atención Josué Y Se baja corriendo Entonces Josué Pues así ¿Qué le pasó a Moisés? Y le corre atrás de él Y pasa eso Adonai Entonces Te muestra Que la intercesión Es un acto De ir con el eterno A pedir misericordia Pero no es Ya se acabó misericordia Y se acabó O sea no Es misericordia Y luego viene acá Tú que eres intercesor Vienes a hacer tu obra De Atalaya Que es lo que se le dijo A Ezequiel Por eso amado Usted y yo somos Atalaya Somos sentinelas Debemos estar parados Acerca Arriba de la torre Viendo La O sea poniendo Este Con un ojo en el gato Y uno en el garabato Tenemos que poner los ojos En Adonai Tratando de escuchar Su instrucción Pero si esa instrucción Significa Que viene Una Condenación Para el pueblo Que está atrás de nosotros Por pecador Entonces al mismo tiempo Que estamos viendo allá Tenemos que voltear Y decirle al pueblo Tienes que arrepentirte Porque viene aquella cosa Si nosotros Si nosotros no intercedemos Ante el eterno Misericordia Para poder ir a predicar Entonces el eterno Va a destruir Porque la consecuencia Del pecado Es la muerte Y será culpa nuestra Porque nosotros Somos los que Debemos ver todo esto Entonces Abraham Sabiente Sabía eso Completamente Él sabía Que a él Le correspondía Como El amigo De Elohim Poner las manos En el fuego Y decirle ¿Sabes qué? Espérate O sea yo sé Que son malos No te digo No los destruyas Te digo ¿A poco vas a destruir Al justo con el impío? Él no le dijo No destruyas la ciudad A él no le caía Nada bien El rey de Sodoma De hecho No se acuerda Lo vimos en la parasha Anterior Donde el rey de Sodoma Le dice Danos esto Y danos aquí Y dice Mira Quédate con todo No es decir Que tú me enriqueciste Ya sé cómo eres Él sabía Cómo eran Él sabía Que eran Personas perversas Completamente Pero él no estaba Metiendo las manos Por los perversos Él sabía Que ahí Todavía estaba Gente medio justa Y él dijo Adonai No No descargues tu ira Como O sea sí Tú Siempre has tenido misericordia De a uno Si tuviste misericordia En el Allá en el diluvio Destruiste toda la humanidad Pero salvaste a Noé ¿No será que ahora en Sodoma Tal vez haya uno o dos Que pudieran también ser salvos? Ténles misericordia Entonces Él pidió Que tuvieran misericordia Y Muy bien Gloria Adonai Eso es importante Tengo otro comentario De mi hermana Margot Solo también para agregar En Filipenses 2.13 Dice que Adonai Pone el querer Como el hacer Dentro de uno Entonces Esto me lleva A que si Ok Pedimos misericordia Para aquel que Está mal Y muchas veces Como decía la hermana Que se nos No se nos enseñó ¿Verdad? Que hay que Orar por la familia Por el esposo Para que se convierta Y hermanas Ayúdenme Y esto y lo otro Pero primero Hay que pedir La misericordia Porque ese versículo De Romanos El que mencionó El hermano Federico Ese A mí siempre Me Me hacía ruido Porque decía Pues Este No es del que quiere Ni del que corre Sino del que Adonai Tiene misericordia Entonces ¿De qué me sirve Estar ahí Duro y duro Dale con la oración Y mira Adonai Concédeme Y todo esto Pero si Adonai No va a tener misericordia De esta persona O de esta familia O de la situación No va a suceder No podemos forzar algo Que ya el eterno Ya Ya estableció Y ya lo va a ser así Entonces Pienso que Tenemos que Tener esa humildad Dentro de nosotros Primero Para pedir Porque también Dice la escritura Que a veces No recibimos Porque pedimos Mal Entonces Este Si pedimos Al eterno Que ponga Ese querer Como hacer Dentro de la persona Que no quiere Obedecer Que no Ya sea el esposo Ya sea un hermano Ya sea la familia Quien sea Si pedimos De esa manera Entonces El eterno Va a mirar Que nosotros Estamos Alineándonos A lo que Él establece Su palabra Y pedir Y pedir Como Él Quiere Que pidamos Entonces Pienso que Esta parte De que El eterno Pone el querer Como el hacer Es muy importante Y también Pensar Que cuando Oramos Por alguien Por el esposo Por lo que Quien sea Este Pensar Bien 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 Tener muy Muy en cuenta Que el eterno Va a tener Su tiempo Para cada Quien Y la tranquilidad Que debemos De tener Es que si La persona Es oveja Es parte Del pueblo Va a venir Al padre Entonces Tenemos que Tener esa Shalom Dentro de nosotros Ahora que Ya estamos En este camino Tenemos que Tener eso Esa certeza De que Ok Si mi esposo No se ha convertido Quien sea De mi familia No se ha regresado Al camino Verdad A la senda Antigua Dice Para Párate En el camino Mira Y pregunta Cuál es el camino Correcto Que debo De De caminar Verdad Entonces Pienso que eso Es importante Que nosotros Ahora como Estamos En la Torah Tomemos muy en cuenta A la hora De ser intercesores Y eso es todo Para nosotros Shalom Shalom Hermana María Gracias Muy bien Si es cierto Tenemos nosotros Que Tener la humildad Para reconocer La respuesta De Elohim Pero yo agregaría Algo Debemos Tener Hemos estado Tan acostumbrados A siempre pensar En las respuestas A las oraciones Como algo a futuro Y siempre decimos Es que Él la responderá Él esto y esto Otro Pero la profecía Bíblica se muestra En perspectiva Solo te das cuenta Que ya sucedió Algo Cuando ya pasó Y lo puedes aplicar Con la escritura Solo así sabes Que ya pasó No puedes Dicen No va a pasar esto Y 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 esto Nosotros estábamos orando a Adonai, no que nos diera un varón, sino que el bebé niño o niña que él nos diera fuera un siervo suyo y lo pusimos en manos de Adonai desde siempre, desde el inicio. Y orábamos y nosotros decíamos, padre, pues los primeros cuatro meses de hija son cuatro meses antes de que supimos que a Celeste, que era niña. Pero durante los primeros cuatro meses nosotros estábamos, padre, ¿qué nos vas a dar? ¿Es niño o es niña? Y siempre, ¿es niño o es niña? Y pensábamos, bueno, pues si es niño le vamos a poner de esta forma. Y cuando pensábamos, si es niña, nunca se nos ocurría un nombre. Y ahí estábamos y, padre, muéstranos si es niño o es niña. Como tres o cuatro veces durante todo el tiempo, desde que supimos que estábamos esperando un bebé hasta el día que supimos que era una niña, como tres veces mi esposa soñó que era una niña. Y mi papá soñó, mi hermana también. No sé cuántas personas nos dijeron, ay, soñábamos una niña así con cabello largo, negro, morenita, con ojos grandes. Siempre era la misma descripción. Y nosotros, padre, dinos si es un niño. Y ahí estábamos tercos preguntando. No es como que a fuerzas queríamos niño, sino que no estábamos viendo que se nos estaba respondiendo claramente. Ustedes van a tener una niña y nosotros, señor, será niño o será niña. O sea, literalmente ahí estaba. Señor, hazme ver tu voluntad. Te la estoy diciendo, hombre. Y entonces, así como que prácticamente el eterno es en serio, no lo puedes ver. No escuchas, hablas y hablas y hablas y hablas tanto en tus oraciones que no pones atención para dejarme hablar a mí, cosa que hacemos muy seguido. El día entonces que nos enteramos, que vamos con el ginecólogo, está mi esposa. Y le están haciendo el ultrasonido y dice el doctor, pues me parece que va a... Dice, todo está muy bien, todo está muy bien. La niña viene muy bien y nosotros nos quedamos así con los ojos. Y yo le digo, es niña. Y dice, sí. Le digo, de verdad estás seguro. Y me dice, pues, todos mis 30 años de experiencia como ginecólogo me muestran que esta partecita es de una niña. Y yo así como que dije, híjole, qué vergüenza. Le ando preguntando al ginecólogo si está seguro si es niña o es niña. Dice, estoy como 99% seguro que esa es una niña. Llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa nosotros estábamos desconcertados, sería la palabra más correcta. No porque no queríamos una niña, sino porque dijimos, ¿cómo no lo vimos? Y en ese momento, ¿no? Esos primeros momentos empezamos, aquí está mi esposa, por eso volteo con ella, empezamos a platicar y recordábamos que varias veces habíamos recibido sueños o comentarios de personas que habían soñado de nuestra familia, cosas así, sobre que teníamos una niña y no lo estuvimos viendo. Y estuvimos ahí y veré, verá esto, hermano, que se lo cuento por causa de que allí Adonai nos habló a nosotros. Nos dolió mucho, no el, ay, vamos a tener una niña, sino el, Adonai, no estuvimos escuchándote. Estábamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, no nuestros propios deleites, sino pidiendo que tú mostraras tu voluntad. Lo estabas haciendo, pero teníamos los ojos puestos en, en quién sabe qué cosa, que no estábamos viendo tu respuesta. Y mientras no mirábamos tu respuesta, estábamos tal vez pensando de nuestra hija, señorita, niña, que era un varón. Y, y le pedimos perdón a nuestra hija. Nosotros, esa noche llorábamos y esa noche le pedimos a Adonai, danos, danos un nombre para nuestra hija. Porque no queremos insultarla, no queremos ofenderla y sobre todo, no queremos, porque sabemos que nos escucha, no queremos crearle un conflicto de identidad a nuestra hija. Y qué tremendo que mencione esto justamente hoy, porque este tema de la intercesión de Abraham por Sodoma tiene que ver con el homosexualismo. Y es algo muy, muy importante. Entonces, esa, esa noche, ¿te acuerdas, hija? Nosotros llorando le pedimos perdón a Adonai y le pedimos perdón a nuestra hija. No sabíamos su nombre, no sabíamos nada, solamente, padre, perdónanos, porque no queremos en ella que nos está escuchando nuestras voces, que piense que nosotros queremos que es un niño y ella siendo una niña vaya a tener cuando crezca, cuando nazca, una, una afinidad equivocada en su mente o en su corazón. Perdón, porque nosotros en nuestra ignorancia, por no escucharte a ti, le sembramos algo incorrecto. Y al día siguiente, Adonai, bueno, esa noche nos lloramos mucho y esa noche Adonai nos hizo ver que eso era lo que teníamos que hacer, era pedir perdón. Y luego al día siguiente nos pusimos a buscar nombres. Padre, danos un nombre, queremos algo. Y el Eterno me dio a mí, Celeste. Y a mi esposa le dio, Jimena. Y la niña se llama Celeste Jimena Díaz Guerrero. Pero déjenme decirle por qué se llama Celeste Jimena. Porque se llama Celeste, porque la palabra Celeste significa la habitante de los cielos. Eso significa la palabra Celeste. Y la palabra Jimena, y fue lo que más nos impactó, que encontró mi esposa, literalmente decía la que escucha la voz, no, la que escuchó la voz de Yahvé. No decía Jehová, no decía Dios, decía Yahvé. Entonces nosotros supimos que ese era su nombre, porque supimos que ella es la habitante de los cielos que ha escuchado la voz del Eterno. Y a nosotros nos ha hablado tremendamente. Nos habló ahí, a través de ella, de saber que era una niña. Y a lo largo de todo, desde que nació y hasta el día de hoy, y seguirá haciéndolo. Ella es para nosotros una profeta que Adonai ha puesto en nuestra familia, porque a través de sus palabras y de sus acciones, Adonai nos habla a nosotros. Entonces, tenemos que tener la sabiduría y la humildad suficientes para reconocer la voz del Eterno y su respuesta. Si tú intercedes por algo, qué bueno que intercedas. Pide misericordia si tienes que hacerlo, pero también pídele a Adonai que te dé a ti el saber cuando él te dice, ya no ores. Ya lo cumplí o ya no ores, eso no quiero hacerlo, porque tenemos que saber reconocer. Entonces, Adonai a nosotros nos llevó a la consecuencia de que literalmente el doctor nos tuvo que decir, ¿sabes qué? Es una niña. Y nosotros llegamos sorprendidos, ¿sabes cómo es que es niña? Y si nosotros hubiéramos estado escuchando bien la voz del Elohim y viendo su respuesta, hubiéramos llegado allí a que nos dijeran, es niña. Y dice, sí, ya sabíamos. O sea, eso hubiera sido claro para nosotros, pero no lo vimos. Y a veces nos sorprenden nuestras propias respuestas, las respuestas a nuestras oraciones, o no las queremos aceptar, porque estamos viendo por otro lado, y no hagamos eso. Tengo un comentario, familia Holguín Aristizábal. Bueno, mi pregunta la han ido respondiendo, pero igual todavía me queda un poquitico de duda. Nosotros pedimos misericordia al Eterno por nuestra familia y todo, ¿cierto? Y al mismo tiempo vamos y le compartimos la palabra a ellos y les decimos que se arrepientan, que vuelvan. Pero entonces, si esas personas no quieren, yo debo de seguirle hablando a esas personas lo mismo y debo de seguir pidiendo misericordia por ellos, o llega un punto donde ya debo de dejar de hacerlo. Muy bien. Esa es mi duda. Miren, amados, Adonai sabe todas las cosas. Adonai sabe de quién quiere tener misericordia y de quién no quiere tener misericordia. Él lo sabe, pero nosotros no. Nosotros no lo sabemos. Entonces, mientras no lo sepamos, nosotros debemos entonces tratar de orar y predicar a todas las personas que están en nuestra esfera de competencia y tratar de ayudarlos a todos. Hay casos específicos donde el Eterno te lo va a mostrar. Es lo que le digo. Mientras no tengas una muy determinada y muy definitiva respuesta de no lo hagas, sigue haciéndolo. ¿Me puede explicar? O sea, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, tres veces le he pedido a Adonai sobre una guijón en la carne que tengo y se me ha dicho, no quiero que sigas pidiendo sobre esto. Y no es como que, señor, dámelo. No, señor, dámelo. No, señor, dámelo. No, ya son tres veces. O sea, no, él está diciendo que seguramente tuvo periodos en su vida donde en ayuno y oración estuvo insistentemente hasta que tuvo una respuesta clara de Eterno que le dijo un no. Y entonces él paró por la paz y pasó alguna otra vez en su vida, en algún tiempo en el futuro donde volvió a ver la situación y volvió a orar. Y a lo mejor es él esperando que tal vez en un futuro ese no, el Eterno lo cambiara por un sí. Y luego pasa el tiempo y le dicen que no. Entonces él, ok, y pasaron quizá los años y volvió a orar sobre esa situación y el Eterno le volvió a decir que no. Entonces dice, a mí ya me quedó bien claro que si tres veces en mi vida me han dicho que no sobre esto, evidentemente mi respuesta es un no. Y ya no puedo seguir poniendo gorro al Eterno porque él me dijo que no. Pero hay veces donde el no puede cambiar en un sí. Pero tú tienes que ver, porque lo vimos en las clases sobre la oración, algunos no han estado, hay diferentes respuestas a su oración. Una es un sí, otra es un no, otra es una espera y otra es cambia ciertas cosas. Entonces a lo mejor Adonai te dice, ahorita te digo que no, pero si estas situaciones cambian, si tú cambias, si esto puede transformarse de cierta manera, el no tal vez se convierta en un sí. Pero tú tienes que no nada más hablar y orar y orar y orar y orar, pero saber reconocer cuando él te está respondiendo. Entonces esta parte de poder reconocer cuando el Eterno nos responde es la parte más difícil porque estamos pensando que literalmente se van a abrir los cielos y una voz así gruesa nos va a responder. Él no va a hacer eso, él no lo hará porque no quiere. Podría, pero la verdad no creo que yo sea tan importante como para que haga eso. Entonces lo más seguro es que él va a buscar o él va a darme una respuesta a través de lo que ya estoy viviendo y lo que estoy viendo. Yo debo entonces tener mis ojos abiertos a lo espiritual para reconocer en las circunstancias de mi vida el actuar del Eterno y cuando las circunstancias me cierran una puerta, esa frase de Dios te cerrará una puerta pero te abre una ventana no es bíblica. Si él te cierra la puerta, ¿para qué te sales por la ventana? Cierra la puerta, pues te quedas adentro o te quedas afuera. Él no te va a cerrar la puerta para abrirte la ventana. Él no hace eso. Entonces si él te cierra una puerta, pues manténla cerrada y ora. Y si esa puerta te es doloroso que esté cerrada, pues sigue orando. Tal vez se te confirma que la puerta se le pone un candado y te deja más claro que no quiere que entres por ella. O se te abre tarde o temprano y tú te das cuenta de que a lo mejor tú tienes que examinarte cómo estás y cómo está la circunstancia. Tal vez hay algo que en el día de hoy te imposibilita de que se responda a tu favor lo que pides, pero tal vez en un futuro cambie. Pero si cuando todas las circunstancias son muy buenas y aún así la puerta está cerrada, sabes que el Eterno no quiere darte lo que le estás pidiendo y tienes que pararlo por la paz. La buena noticia es que la mayoría de las veces, el 90% de las veces, cuando pides por personas para que haya misericordia del Eterno y tiempo para predicarles y que ellos se arrepienten, la mayoría de las veces la gente, el Eterno sí quiere que se arrepienta. Es muy, pero muy rara la persona a la cual el Eterno te va a decir, ya no pidas por esa persona. Es muy difícil porque él quiere que todos nos arrepintamos. Entonces es muy poco probable. Tú puedes interceder pidiendo misericordia para tus familiares, pero tienes que ir a hablar con tus familiares. Y tal vez aquí lo que va a cambiar es cómo hablas con tus familiares, porque tal vez un día llegará el momento y a mí me llegó donde yo tuve que hablar con familiares míos y decirles esta es la última vez que a mí el Eterno me permite pararme aquí contigo a predicarte. Ya te lo dije, ya o sea, literalmente tres instancias es muy buena. Ya te lo dije dos veces completamente claro el mensaje a lo largo del tiempo y no has querido hacer caso. Yo siento esta carga sobre mí, esta es la tercera vez que vengo y ya no te lo voy a volver a decir. Si después del día de hoy tú no quieres hacer caso, mis manos están limpias de tu sangre. El Eterno a mí me mostró que yo ya no te puedo seguir predicando porque estoy abaratando lo que el pozo. No te voy a rogar y él no te viene a rogar. Esta es tu última oportunidad. Literalmente eso fue lo que fuimos a hacer con algunos de los hermanos familiares de nosotros. Y fue esa tercera instancia cuando el Eterno a nosotros nos dijo, esta es la última, ya no quiero que les prediques, ya no les prediques. Nos lo dejó claro. Fuimos, hablamos, dijimos, el Eterno me dijo, ya no te voy a predicar, esta es la última vez. Y tal vez por otro lado lo escucharás, pero tal vez no. Entonces esa última oportunidad sirvió para que ellos se arrepintieran. Tenemos entonces que saber reconocer la voz de Adonai en las circunstancias para poder saber cuándo nos está pidiendo que ya no oremos sobrar. Espero esto pueda ayudar. Muy bien. Mi hermano Luis Romero. Hola, amados. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Eliud? Mira, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y conocerlos. Este tema es un tema que realmente a mí en lo personal me gusta mucho, porque hablando un poquito de la oración, ¿qué tanto podemos hacer y qué tanto no podemos hacer? Realmente es algo sumamente importante e interesante, porque algo de lo que tenemos que entender, que el Padre santificó un pueblo, no una persona. Y el pueblo de Israel es el pueblo santo. Entonces, si alguien llega conmigo y me pide orar por los alimentos, donde yo me doy cuenta que lo que hay son carnitas, pues yo no puedo bendecir lo que el Padre maldice, ¿no? Definitivamente. Pero si alguien me pide, por ejemplo, de favor, orar por una persona que yo no conozco, puedo orar. Puedo orar siempre y cuando diciéndole al Padre, tú conoces su situación, tú conoces la verdad. Yo te pido que tengas misericordia. O sea, podemos orar porque realmente estamos orando como un pueblo santo, porque un pueblo, como pueblo santo, lo que cada uno de nosotros hacemos afecta a todo el pueblo. No nada más a la colonia, no nada más a la familia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Pinjas. Nosotros ahí nos damos cuenta de que el pueblo venía de una mortandad, que había 24 mil personas que estaban ya, que habían muerto. Y gracias a la acción que tuvo una persona, paró la mortandad. Entonces, podemos ver que gracias a la misericordia del Eterno, por medio de Moshe, paró también la mortandad para todo el pueblo de Israel. Porque Israel es uno. Entonces, como pueblo, yo sí les recomiendo, vamos a orar y vamos a orar. Por los que no sean pueblo, pues hay que orar para que sean pueblo. Que el Eterno tenga esa misericordia. Ese es mi comentario. Shalom, shalom. Shalom, Pastor Luis. Un abrazo. Saludos hasta Aguascalientes. Entonces, sí, es cierto. Una persona puede hacer la diferencia, le digo, pero sí debemos estar todos pidiendo misericordia. Esa ilustración que utilizó me pareció muy fuerte, porque es bíblicamente muy fuerte. Si usted no sabe la historia de Pinjas o de Fines, como dice la reina Valera, había una cosa horrible de que un hombre de la tribu de Simeón, si no me equivoco, se había metido al tabernáculo con su amante a tener relaciones sexuales, mientras afuera estaban Moisés y Aarón. Eso estaban haciendo en medio de una mortandad. Y el Eterno desató su ira como no se imagina. Y estaban todos, ¿qué va a pasar? Y entonces llega Fines y agarra. Fines era un levita. Creo que era nieto, si no me equivoco, de Aarón o uno de ellos. Y agarró una lanza y corrió y los atravesó a los dos mientras estaban teniendo intimidad. Y los dejó muertos a los dos clavados al mismo tiempo. Y en ese instante la mortandad cesó. Literalmente el Eterno hizo que el sacrificio de estas personas, o sea, la muerte de esos inicuos, o sea, terminó completamente la mortandad que el Eterno estaba haciendo de su ira, desataba su ira sobre todo del pueblo de Israel. Nosotros todos somos uno. Necesitamos entonces tener cuidado. Ahora que estuvimos ministrando, y aquí están varios de los muchachos que estuvieron apoyando en la alabanza, estuvieron ministrando estas semanas anteriores. Yo fui muy enfático con ellos y se los digo a todos ustedes, también se los digo, porque mi hermano Luis dijo muy correctamente. Si somos parte del pueblo del Eterno, todos tenemos la necesidad de estar parados en el mismo corazón. Tenemos que tener la misma cosa. Si tú estás haciendo la misma obra con alguien más al mismo tiempo, tú tienes una conexión espiritual con esa persona y cualquiera de ustedes que esté fallando, trae para abajo todo. Si uno, si hay cinco, y se lo dije a los muchachos, si uno de ustedes está haciendo algo que no está correcto, mejor, por favor, no esté aquí. Porque si está aquí, a todos nos va a ir mal por causa de ustedes. Y no es como que, ay, qué padre, vamos, o qué mal, vamos a tocar feo. No, es una condenación. Es algo horrible lo que pudiera suceder por causa de uno. Y más vale que ese uno se arrepienta y pida perdón y sea humilde para reconocer si algo está haciendo mal. Y ese también me incluye a mí, ¿eh? No estoy diciendo que nada más a ellos. Pero esa seriedad de las cosas es muy importante. No podemos estar nosotros, entonces, pidiéndole a Donai que él derrame su gloria cuando nosotros somos los intercesores y estamos mal. Por eso, el que ministra es un intercesor. Siempre tú estás allí. Entonces, debes estar consciente de todo eso. Pero debemos predicar, debemos pedirle perdón a Donai por su pueblo. O sea, no pedir perdón por ellos, sino que pedir misericordia. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de siempre, siempre estar predicándole a la otra persona. A menos que haya una muy, muy específica respuesta que te diga no lo hagas, la mayoría de las veces siempre va a ser recibida tu intercesión por alguien más. La gran mayoría de las veces. Entonces, te digo, a menos que de plano se te diga, ya se me dijo que no orara por ti. Es bien, bien difícil que escuches eso. Pero sí, la mayoría de las veces sí puedes orar. Dejo comentario a mi hermano Ricardo Ricci allá en Irapota. Mis hermanos, buenas noches. De nada cuenta. Efectivamente, esto último que dices, mi hermano Liud, es muy cierto, tenemos que tener mucha sabiduría y también entendimiento cuando intercedemos. ¿Por qué? Porque en ocasiones se nos pide interceder por alguien que es un impío o tenemos que interceder por alguien que es justo. ¿A qué me refiero hoy con esto? Lo que comenta sobre el hecho de la intercesión, está escrito que el alimento sólido es para aquellos que han ejercitado a los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. En este caso, si hablamos nosotros precisamente de no solamente interceder por pedir misericordia, interceder, perdón, pidiendo misericordia, tenemos que entender que el principio de misericordia está escrito que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿a qué voy con esto? El trabajo que tenemos que hacer precisamente cuando vamos y confrontamos en amor o exhortamos en amor, está escrito que nosotros fuimos llamados a ser reparadores de portillos y restauradores de calzadas. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que nos dice también esta Isaías 58, que nosotros estamos llamados para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, a que podamos nosotros también dar pan al hambriento y saciar el alma afligida. ¿Qué significa la ley al testimonio? Bueno, ¿por qué? Porque la intercesión es correcta, pero también tenemos que actuar. Sabemos que venimos de una mentalidad grecorromana en la cual primero pienso, luego existo, pero la mentalidad de nosotros, la casa de Israel, debe ser pienso y también actúo. ¿Y qué significa esto? Es el hecho de poder discernir exactamente cuál es el papel al que somos llamados como reparadores de portillos y restauradores de calzada. Por otro lado, si hablamos de justo, está escrito, muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas de liberar a Jehová, Jebe, perdón. Roach es aflicción, es dolor, es... Y muchas veces también tenemos que tener el discernimiento de saber hasta qué punto podemos interceder para no rebasar ese límite donde nos queremos volver muchas veces redentores, poder entender exactamente hasta dónde es nuestro ámbito de competencia, como decías hace rato, y poder saber sabiamente y con inteligencia y con espíritu de discernimiento cuál debe ser mi intercesión correcta delante del Padre por las vidas por las cuales estamos intercediendo. Muchas gracias, Richie. Correctamente. Me gustó mucho la cita que utilizaste de los reparadores de portillos y todo eso. Sí, nosotros a veces, yo creo que sí, a veces nos las hemos llegado a dar de muy, muy, de que tenemos el poder porque, oye, a mí se me dio la autoridad para hacer esto, esto. Sí, pero tú no tienes la autoridad para que el que se arrepiente, o sea, el que está pecado se arrepienta. O sea, el Eterno la tiene. Tu único trabajo es pararte en medio y pedir perdón de antemano. O sea, como que, mira, Adonai, aguanta un poco tu ira, dame chance de predicarle a aquel cabezón y a ver si hace caso. Y luego ya te lo presento, al menos él ya ha prevenido de que tu ira va a venir sobre él. Entonces ya cuando tú tengas un encuentro con él, él ya va a tener un corazón así. Eso es lo que tú haces. Tu trabajo no es pedir perdón por el otro, así como que, o sea, bueno, él anda mal, pero yo ya te he pedido perdón. O sea, no, pues, ay, qué padre. Y mi esposa, mi esposa hace rato me dice que ella fue la que me recordó lo de, o que me hizo lo de Charupo y Buenas. ¿Por qué iba a decir eso? Charupo y Buenas, no. No, pues es que mi mamá siempre intercedía por mí y ya, ya, ya la hice. No, o sea, usted va a pedir perdón por usted. La mamá pidió la oportunidad para que tú te presentaras ante el Eterno sin que te partiera un rayo al principio, sino que él tuvo misericordia por tu mamá. Dijo, te voy a oír. A ver, ¿qué vas a decirme? Y ahí tienes tú el que fuiste intercedido, tuviste la oportunidad de enfrentarte y no recibir misericordia. Hace muchos años escuché una frase que yo decía mucho, que me parece correcta, de hecho, y dice, la misericordia quita de ti todo lo que tú te mereces y la gracia te da todo lo que no te mereces. Pero no puedes recibir tú la gracia sin primero recibir la misericordia. Todo el mundo queremos gracia, pero no queremos clamar por misericordia. Es como ponerte el vestido nuevo sin quitarte el vestido viejo. Te quitas, te despojas del otro, te despojas del pecado a través de la misericordia que se te muestra y tú decir, sí, 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 lo que tú digas, yo no pongo peros. Y entonces se te da un vestido nuevo. Y ahora vives en la gracia, obedeciendo los mandamientos de quien te mostró misericordia y te mostró gracia. Moisés. Ok. Bueno, creo que ya hubo muchos comentarios, pero el comentario que quiero hacer es que, si nos damos cuenta desde Noé, siempre el que intercediera por la vida. Entonces, te fijas, también cuando Moshe intercedió, fue también por la vida de su pueblo. Igualmente, lo que estamos viendo en Abraham, intercedió por la vida, otra vez. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién puede interceder? ¿Y por qué debemos interceder? Todas las personas que son parte del pueblo de Adonai y que guardan sus mandamientos y que somos conocidos por él porque nos reconoce que guardamos su palabra, todos nosotros tenemos no solo el derecho, pero la responsabilidad de estar intercediendo. ¿Está bien? ¿Quiere usted, por favor, escuche esto? ¿Quiere usted ser un intercesor? Guarde los mandamientos de aquel al que le está pidiendo misericordia por los demás. Porque si tú no guardas los mandamientos, si estás intercediendo por otro, ¿qué anda peor que tú? Yo te lo voy a decir, pues, ¿tú quién eres? O sea, quítate de aquí. Pero si tú guardas los mandamientos, él va a decir igual que con Abraham, ¿Ok? Te voy a escuchar. Te doy oportunidad de que me digas lo que tú estás pensando. Tal vez tú estás viendo algo que yo no estoy viendo. Pero la, la, ¿cuál es la palabra? El requisito principal que tú debes tener, tú como intercesor, es que tú tienes que tener una vida de integridad en medio del enfrente del eterno. Si tú no la tienes, mejor ni intercedas nada. Por favor, porque te va a salir, o sea, peor. Te va a salir peor la situación. Mejor tú sé la persona que viva en integridad. Y si tú vives en integridad, entonces tú puedes ser un intercesor. Ahora, ¿por qué cosas intercedemos? O más bien, ¿sobre quién podemos interceder? Depende de la competencia que tú tengas. Lo más básico que todo el mundo podemos interceder es si yo guardo los mandamientos, yo intercedo por mi esposa, por mi hija. Eso es lo más sencillo. Yo intercedo por mi familia. Yo no me puedo meter a estar intercediendo por la vida de alguien más que no conozco. Por eso, mis hermanos, mi hermano Luis, y no recuerdo quién más lo mencionó, cuando oramos por las necesidades de alguien que no conocemos, no es. Padre, este, hermano Federico también lo dijo. Padre, este, no es. Libéralo de la cárcel por esto. ¿Y qué tal si era una persona que hacía cosas malas, verdaderamente malas? No puedes pedirle a donar. Y eso es, lo hemos hablado, todavía lo dije el fin de semana pasado, cuando decimos, hermanos, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pecais. Y si pecan, tenemos abogado para ante el Padre, a Yeshua. Si Yeshua anda intercediendo por mí, y yo hago cosas que flagrantemente la Torah dice que no debo hacer, Yeshua no puede andar intercediendo por mí, porque Él estaría negándose a sí mismo, dice la Escritura. Pues si nosotros pecamos, si lo negamos, Él nos negará. Si nosotros somos infieles a su mandamiento, Él permanece fiel al mandamiento, porque Él no podría negarse a sí mismo, porque Él es el mandamiento. Si Yeshua va entonces ante el Padre a interceder por mí, que soy un adúltero, pero bien, bien declarado, y yo se supone que soy parte del pueblo de Israel, pero vivo como adúltero, el Padre le va a decir a Yeshua, quítate del camino, Yeshua, porque te estás negando a ti mismo, yo voy a destruir a Liud. No puedes interceder por algo que no tiene intercesión. Entonces, tú como intercesor, debes tener una relación verdadera guardando los mandamientos con el Eterno, y también tienes que tener cuidado de qué cosas estás intercediendo. Intercede por personas que no están viviendo flagrantemente en pecado. O sea, intercede por ellos para que Adonarias tenga misericordia, pero luego ve y predícales, pero bien duro, para que se arrepientan, y luego sigue orando. Padre, Él está arrepintiéndose, Él todavía no te conoce bien, pero ahí va, tú lo ves, y etcétera, 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 y el proceso sucederá. Pero si la persona sigue en pecado, pues bueno, y puedes interceder por las esferas de tu competencia. Si eres familiar, si eres padre, si eres familiar, tienes competencia sobre la persona con la que intercedes. Si es tu vecino, pues tal vez, pero si tú eres pastor, tus congregantes, quienes te escuchan, son personas de tu competencia. Las personas que conoces, si me puedes explicar, aunque tengas una relación, son personas con las cuales podrías tener competencia. Si son personas que no conoces, la verdad es más posible que no vaya a pasar eso. Y conforme crezca tu llamado, tu ministerio, quizá tu esfera de competencia se expande. Y puse como ejemplo a Daniel o Moisés, que justamente su competencia es sobre todos. ¿Y cuál es la esfera de competencia más grande de todas? La de Yeshua. Por eso Yeshua intercede por todos nosotros. Pero hay reglas de intercesión y Yeshua sin duda es el primero que las está siguiendo. No es intercede por todos y cada quien hace lo que quiere. Claro que no. Hay reglas que ya las mencionamos. Hay que tener una relación de integridad y hay que cuidar de qué tipo de personas estamos intercediendo y también al mismo tiempo que pedimos misericordia arriba, ir a predicarle al otro. Muy bien. Shalom. Shalom. Nada más quería hacer un pequeño comentario con respecto a la intercesión que es bien importante que estemos, como decía mi esposo, guardando los mandamientos, siendo apartados, siendo kadosh, porque Adonai en el momento que él quiera utilizar nuestra vida para interceder por alguien, tenemos que estar nosotros listos y preparados. Porque a veces como decía mi esposo, podemos interceder por nuestra familia y por alguien que nos compete, pero hay veces en que ni tienes idea por qué estás pensando en otra persona o por qué soñaste con alguien, pero es Adonai mostrándotelo para interceder por esa persona. A mí me ha pasado, me ha pasado en ocasiones donde sueño con alguien y digo, ¿por qué soñé con esta persona? Entonces me pongo a orar, me pongo a ponerle a la mano de Adonai, después hablo con la persona y resulta que sí estaba pasando una situación medio complicada, medio difícil. Entonces sí es importante nosotros estar listos, preparados, porque Adonai va a buscar a alguien, alguien que esté guardando los mandamientos para poder ayudar a alguien y tenemos que estar listos para interceder por los demás. Es importante porque dice la palabra y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra para que no la destruyese y no lo encontré. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar listos, preparados, porque Adonai nos puede utilizar para interceder por alguien que ni siquiera está en nuestro círculo y es muy importante eso. Es lo que quería comentar nada más. Fíjense, lo que estaba diciendo mi esposo es algo muy importante. A veces sucederán casos específicos donde Adonai te va a poner a ti a llorar y a orar por otra persona, pero no hagamos de los casos específicos los casos generales, porque la verdad es que la mayoría de las veces por andar de candil de la calle dejamos en oscuridad nuestra propia casa. Es decir, no, no es que Dios me levantó para orar por aquel. Sí, totalmente de acuerdo, el eterno lo hace, pero tú tienes que ser el primero que esté orando por tu familia. Sí me puedo explicar, la mayoría, mi esposa dijo la clave, dijo, si estás guardando los mandamientos, la gran mayoría de las personas que son despertadas para orar o en algún momento motivadas para orar insistentemente por alguien más, son personas que sí se ponen en la línea por los suyos y Adonai dice, ah, este es bueno, o sea, este sí me sirve para ponerlo a orar por otra persona. Lo más seguro es que si tú eres una persona que nunca ora y de repente te aparece otra persona que en el mundo hacías en la oración, o sea, en tus sueños, no te despiertas, tal vez debo orar por él, nada más te despiertas y mire, oye, ¿por qué soñé con esta persona? Y ni por tu cabeza va a pasar, tal vez debo orar por él, pero la persona que es intercesora, la persona que sí ora, la persona que está constantemente en búsqueda de Adonai, siempre está pidiéndole a Adonai que le dé guianza sobre qué debe orar y de repente a lo mejor soñarás a alguien y después, ¿por qué soñé? Y el ruag te habla, hey, pues es que deberías estar orando, no estabas pidiendo que te dijera qué es lo que debes orar, ahí está esa persona, ponte a ir a correr, o sea, es así, entonces, está en la sensibilidad que tengas a encontrar las respuestas, si sucede, son casos específicos, pero tienes que saber escucharlos, pero no nada más puedes estar siempre orando por otros, siempre tienes que orar por los tuyos, porque si tú, imagínate esto, que si tú no oras por los tuyos y Adonai no le manda sueños acerca de los tuyos a nadie, nadie va a orar por los tuyos, entonces, por estar tú orando por, no sé, otra persona de otra parte del mundo, este, nadie, dice la palabra, por estar cuidando las viñas de los demás, descuida la mía, entonces, no dejemos de hacerlo, siempre oramos por los nuestros primero, y conforme vea Adonai que nosotros tenemos el talento para hacerlo, porque dice la palabra, al que tenía más talento se les dio más, si él ve que nosotros estamos en la brecha, tal vez nos ponga por alguien más también, pero, hay que orar siempre por los nuestros, muy bien, la hermana Margot, quiero compartir estos versículos en el libro de Judas, dice, este, versículo 22, a algunos que dudan convencerlos, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardarnos, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Adonai, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, amén. Bueno, quería compartir este versículo porque hay una persona por la cual, este, he orado por muchos años, y este, llegó el momento en que ya no sabía qué hacer porque esta persona no quiere, no quiere el camino, no quiere, y es una persona pues que, que es de mi familia, y está muy mal, muy mal, pero, ella conoció de la palabra, y este, y aún así no quiere, entonces, yo le pregunté al Eterno, ¿qué, qué hago? y él me dio este, o sea, recuerdo que me hacía mucho ruido, encontré este versículo y comprendí que tengo que dejarla y tengo que tener misericordia, tengo que dejar la oración a, solo a pedir misericordia por esta persona, entonces, quería compartir esto porque, decía, este, el hermano Moisés que, que por qué, por quién sí pedir, por quién no, por quién sí interceder, entonces, aquí el versículo dice que, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, o sea, tenemos que tener mucho temor de aquel pecado que está cometiendo la persona, que no nos vaya a afectar a nosotros, no sé, bueno, al menos yo así lo comprendí en mi situación, dice, aún aborreciendo la ropa contaminada, pero teniendo misericordia, sabiendo que nosotros también somos débiles y que podemos en algún momento dado caer, pero alejarnos, solo pedir misericordia porque ya ese momento, hay una línea, yo siento que hay una línea donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada, solo pedir misericordia porque el eterno es el que pone dentro de la persona ese arrepentimiento, esa teshuva, y si no hay teshuva, por más que estemos ahí, entonces llega el momento que también podemos, como dice la escritura, echar las perlas a los cerdos, ¿verdad? Y que sea pisoteada la palabra y pues no debemos de permitir eso y solo eso quería compartirles, no sé, como vean ustedes, hermanos, Shalom. Amén, muchas gracias, hermana. Hay veces donde llegaremos a esa situación. Mire, debemos tener mucho cuidado nosotros con cómo nosotros nos conducimos porque sí, sí llega el momento donde a veces tienes que, nada más, padre, tenles misericordia, pero yo sé que ya me dejaste claro que no debo decirles nada o tal vez, no que no debo decirles, pero tal vez yo no soy la persona y el eterno tal vez te dice ya no quiero que ores, pero no te está diciendo como que ya no ore nadie, tal vez, o sea, tú ya hiciste lo que estaba en tus manos, ¿no? Señor, y es donde, como dice mi hermana, clamemos por misericordia, ten misericordia, padre, ten misericordia, envíale a alguien, aparece, tenle tú, o algo, de alguna forma, pero, pero sé que yo soy el, eso es lo que pasa a veces, a veces nosotros somos el primer obstáculo o el más grande, el principal obstáculo para que la persona por la cual intercedemos se arrepienta, porque le hemos hecho tanto daño a esa persona en nuestra vida pasada que ahora no nos cree en lo absoluto nada y no nos quiere ver ni en pintura, entonces, a veces debes pedirle a Donay, padre, envía a otro, porque para lo que tú puedes hacer en él, yo soy el estorbo principal, entonces, por favor, padre, este, ten misericordia de él y mándele a una persona y es eso y a veces nos, y a veces nos pasa mucho con nuestra familia que es quizá la más fea que, que, que quisiéramos nosotros que ellos escucharan de nosotros pero no nos hacen caso porque son nuestra familia, cuando prediques la palabra y quieras que alguien muy particular te escuche ese mensaje, pero sabes que cuando te sientas con esa persona no te hace caso, no le prediques a él, tráete a más personas, invita también a esa persona y de rebote, tú predícale a todos, tú predícale enfocado en las otras personas y de rebote le va a caer el mensaje a él, eso pasa muy seguido, le predicas a Pedro para que Juana te escuche o le predicas a Juana para que Pedro te oiga, haz eso, entonces, porque es una forma como que medio de rebote le llega el mensaje y a veces a Donay ella se labora de esa forma, pero si tú eres el estorbo principal o el obstáculo principal, pedíamos misericordia que a Donary tenga misericordia a la gente y mientras hablaba mi hermana Margot quiero mencionar algo que le digo que a veces nosotros también debemos tener mucho cuidado como decimos las cosas porque luego actuamos como Pablo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 verso 20 que había unos hombres que eran Himeneo y ¿cuál era el otro? aquí los tengo, Himeneo y Alejandro los cuales ya los entregué a Satanás para que aprendan a no insultar a Yahweh a veces actuamos como Pablo y mandamos al infierno y al diablo a mucha gente hermano no los entregue a Satanás porque porque qué tal si qué tal si algún día se pueden arrepentir pobre ese Himeneo y ese Alejandro que ya la Biblia clarísimo menciona que ya se o sea Pablo dijo mira ya no nada más ya me cansaron ya los entregué al diablo dice wow usted no haga eso no entregue al diablo es que le digo porque a veces hacemos eso es que tú no eres oveja por eso no haces caso ya no te voy a decir nada y híjole no haga eso hermano usted no sabe si ahorita no es oveja pero tal vez en un momento porque usted es el que le estorba tal vez el Eterno sea alguien más para que esa persona escuche no tenemos la autoridad de decirle a alguien tú no eres oveja no tenemos esa autoridad no nos hagamos atribuciones que no son nuestras eso es peligrosísimo usted y yo no tenemos la autoridad para decir quién es oveja y quién es no si cuando tú predicas otro no escucha tal vez es porque no es su tiempo tú oras siempre y intercedes siempre y a veces quítate del camino para que el Eterno haga la obra a través de otra persona o de otro medio pero le dije hace un rato atrás él sabe quién se va a salvar pero usted y yo no lo sabemos entonces mientras no lo sepamos actuemos de esa forma no actuemos como no te vas a salvar pues tú no sabes qué tal si si se va a salvar cuántas veces le habrán dicho a ese hombre que terminó en el madero con Yeshua tú eres un de lo peor tú nunca te vas a salvar y Yeshua dijo no pues si te vas a salvar fíjate o sea él lo agarró él el último día no somos nadie para decir que esta persona no se va a salvar esta persona si se va a salvar no somos ese juez porque cuántas veces nos habrán dicho a nosotros tú no tienes salvación que dice la palabra no cuántos dicen de él no hay para él salvación más tú eres escudo alrededor de mí mi gloria quien levanta mi cabeza con mi voz clamea yo a Yahweh y él me escuchó desde su monte santo Yahweh es mi luz y mi salvación de quien temeré y luego o sea todo la palabra dice que aunque los otros dicen para ti no hay salvación el Eterno te puede escuchar así es que si él te tuvo misericordia cuando mucha gente te dijo para ti no hay salvación porque nosotros le decimos a la gente no no eres oveja no haces caso no mamá o sea tal vez no te haga caso a ti porque tú no predicas bien o porque tú con tu actitud no te quieren oír mejor pide misericordia para a esa persona y pídele a Donay que te cambie a ti tu forma de ser y que cambie y que tal vez ponga a otra persona para predicarle a esa persona no seamos como Pablo que yo estoy seguro que Pablo les predicó todo lo que pudo y esta gente sí fue muy mala pero tengamos cuidado con mandar a Satanás a mucha gente porque por esas personas a Donay también nos va a dar cuentas a quien le rehusaste predicar que dice no voy a predicar ese día lo mandé a Satanás como Pablo mandó al otro la Biblia dice que los puedo mandar a Satanás no tenga cuidado tenga cuidado con mejor tengamos misericordia como dijo mi hermano Margot Jonathan listo de hecho una de las funciones que tenía el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo era interceder por los demás pero si esa persona no estaba en santidad que haya muerto entonces creo que bueno uniéndome un poquito a los temas anteriores creo que esa parte sí tenemos que tenerla bien en claro nosotros el hecho de poder vivir en santidad también como decía Uri pues es la muestra a lo mejor la gente ahorita en estos momentos no nos puede ver como los sumos sacerdotes que caemos muertos pero no podemos escondernos de Adonai de lo que podemos traer en algún momento y esa parte pues creo que todos tenemos que estar bien bien pues en santidad y quisiera leer primera de Juan 5 donde dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye y sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho pero aquí hay una parte donde dice si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pida y Adonai le dará la vida esto es para los que cometen pecado que no es de muerte pero dice también que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida entonces pues creo que también es una instrucción fuerte a lo mejor es una instrucción fuerte porque pues sí a veces como a veces habrá gente que aunque tenga todo el conocimiento pero con sus hechos niega el Padre como Alejandro y Meneo que eran saduceos ellos sabían toda la genealogía tenían todo el conocimiento pero ellos no creían en la resurrección y por lo cual pues se les era tomado como herejía el hecho de no creer en una resurrección también era pecado de muerte a lo mejor sí Pablo exagero un poquito como dices en enviarlos en entregarlos a Satanás pero creo que también a veces a mí me da temor y hablo por mí a veces me da temor cuando alguien me dice no ya no pidas por él y entregaselos a Satanás porque son impíos a veces a mí sí me da un poquito de temor y aún así yo digo Padre ten misericordia de Dios ya punto final y eso creo que es esa parte muy bien gracias Jonathan sí el pecado de Juanes es un tema por sí solo pero dice dice Juan muy claramente este dice pidan por lo que no es pecado de muerte hay pecado de muerte por el cual no les estoy diciendo que anden pidiendo pero por el que no es de muerte sí pueden pedir es decir puedes interceder por personas que no han cometido pecado de muerte pecado de muerte para los que ya somos parte del pueblo del eterno es cualquier pecado que tiene que ver con blasfemar al Ruach y blasfemar al Ruach tiene que ver con atribuirle a él obras que no son suyas y las que sí son suyas negarlas entonces si la obra suya es guardar la Torah enseñarte a guardar la Torah y tú dices eso no es para mí uy amado mejor no cállate la boca no digas nada así como que señor ten misericordia no sabe lo que está diciendo o sea nada porque imagínese o el espíritu me movió a que me comiera bien a gusto estas carnitas porque hay gente así de burlona hay gente burlona que hace eso y dices no cállate la boca no digas nada de verdad ahora sí que tenle misericordia y tú cállate la boca y le des de cachetaza a la persona a ver si entiende porque eso es lo peor que pueden decir lo peor es burlarse de la obra que hace el Ruach es algo muy peligroso hay que tener mucho cuidado en eso entonces muy correcto tengamos cuidado de lo que pedimos podemos interceder podemos interceder por la gente pero sí tenemos que saber qué cosas podemos interceder porque hay cosas que no se pueden no podemos nosotros estar metiendo las manos en el fuego por una persona que sabes que quiere vivir en pecado tenemos misericordia y pidamosle a donar que les tenga misericordia pero pero no o sea no podemos hacer mucho por alguien que no quiere hacer nada por sí mismo tengo un comentario mi hermana Berali a mí me me gustó mucho lo que compartió hermana Uriza acerca de de cuando hay una oración y que debe haber pues un justo ¿no? y precisamente nosotros experimentamos algo muy muy lindo la verdad para donar sea la honra y la gloria porque hace exactamente una semana mi hijo él está en Guatemala este tenía el el virus ¿no? el COVID y ya llevaba una semana con con el con el virus y pues yo le decía a mi hermana yo sé y presiento que va a haber un día difícil en el cual yo tengo que estar preparada porque pues yo aquí lejos y pues sabemos ¿verdad? cuánta gente ha muerto de esto y todo y pues los lleve a ellos de pequeños a la iglesia y todo cuando él entró a la universidad le lavaron el cerebro él ha negado a a Donay a veces últimamente sí ha cambiado un poco su mentalidad me escucha cuando yo le hablo de Torah me dice que ahora él entiende un poco más porque antes me decía que la Biblia se contradice y yo antes no le podía explicar muchas cosas y ahora yo he podido compartir con él y me dice sí tiene sentido ahora lo que usted me dice bueno sin embargo en esos días que él se enfermó hubo una noche que sí se puso muy mal bastante mal yo realmente esa noche estaba bien angustiada y le hablé a mis hermanas desperté a mi esposo ya era como como esta hora que iban a dar las 12 casi era esta hora y pues estaba yo bien asustada me habló y y me lo enseñaron cómo estaba lo tenían sentado en la banqueta de la casa porque lo iban a llevar al hospital él no podía pararse él estaba moribundo apenas y hablaba solo decía que él ya se iba que ahora sí ya me voy a ir ahora sí ya me voy y él pues ya sentía la muerte empezó a vomitar sangre y todos estaban bien angustiados ahora sí que hasta los que se cuidaban mucho en ese ratito se les olvidó le limpiaban la cara le limpiaban los brazos y y se olvidaron pues de que no tenían que tocarlo o de todo o sea fue un momento bien difícil para todos y en ese momento mis hermanas y yo nos pusimos a orar los niños mis hermanas me comentaron que los niños lloraban en la oración más los hermanos los niños de mi hermana Suceli que está en Guatemala la niña y el niño estudian Torah saben mucho ellos ahora de Torah yo me quedo sorprendida el niño más pequeño me cuenta mi hermana que él pide permiso para poner la televisión pero para poner las alabanzas del hermano el yuda él no pide permiso para poner caricaturas o nada de eso él le gustan escuchar las prédicas él le pregunta a mi hermana si hermano el yuda tiene un video nuevo porque él va uno tras otro y y mi sobrina pues también es muy estudiosa entonces ellos lloraban en ese momento pidiéndole a donai por mi hijo yo le decía a donai yo sé que su corazón está lejos de ti yo te pido misericordia por él misericordia lo que es lo que vas a hacer tú lo sabes tú eres soberano si él tiene que pasar un proceso esta noche tú lo sabes yo nada más te pido misericordia y mi otra hermana igual me dijo mira mis niñas lloraban en esa oración fervientemente mis niñas oraron pero en cuanto ellas oraron se levantaron y me admiré tanto de una de ellas una de ellas hizo un dibujo en ese momento cuando yo estaba orando allá adentro con mi esposo una de ellas se levantó lástima que no tengo el dibujo aquí pero yo podría imaginar que a donai estaba poniendo en las manos de mi niña lo que él estaba haciendo mi niña dibujó a mi hijo en una camilla dibujó a un como a cuatro o cinco doctores todos los doctores tenían su mascarilla uno todos tenían su traje uno de ellos le estaba tocando el estómago revisando el estómago era tan detallado ese dibujo que cuando se lo enseñé a mi hijo me dijo haga de cuentas que la niña llegó a la habitación donde yo estaba porque estaba también otro médico con una mesa y la medicina me dijo mamá cuando yo entre ahí fue sorprendente que en los hospitales de Guatemala ahora sí que la gente primero se mueve y después lo checan pero a mi hijo lo recibieron rápido dicen que salió un médico rápido y que tiene no pues él tiene el virus y viene así vengan tráiganlo y rápido lo atendieron dice que le pusieron en el suero una tras otra tras otra medicina dice que él contó como cinco en un ratito total es que mi hijo salió de ahí caminando a las tres horas caminando él llegó a la casa y me dijo mamá tengo hambre cuando mi hijo ya no comía nada la muchacha que llegaba a la casa me dijo ahí está toda la comida que le hemos traído él ya no comía ya no tomaba los té ya no tomaba los tatoles la medicina le estaba destruyendo el estómago y él llegó a comer el otro día me dijo yo ya me siento bien yo no tengo nada no me ha vuelto a dar fiebre no tengo todo mi hijo estaba casi a la mitad de la enfermedad llevaba casi una semana y para nosotros fue sorprendente la obra que Adona hizo tuvo que haber habido un justo en esa oración yo pienso que que si tuvo que haber un justo que de verdad Adonai dijo por ese justo yo voy a hacer la obra y la honra y la gloria es para Adonai aunque mi hijo yo sé que Adonai un día va a hacer la obra en él y va a tener que pasar un proceso y yo le digo a mi hermana ese proceso es el que yo le estoy pidiendo a Adonai desde hoy que lo guarde porque ese proceso yo sé que le va a tener que doler cómo lo va a traer de dónde lo va a llamar cómo lo va pero es ahí es donde yo ahorita pienso el proceso cómo lo va a traer pero le doy gracias infinitas gracias a Adonai y de verdad yo vi la mano de él esa noche y todavía toda la gente se sorprende de cómo él él no se quedó internado no él tres horas y para afuera y llegó como nuevo y así a los dos tres días ya se presentó a trabajar y está está bien o sea la obra que Adonai hace yo sé y le decía yo sé que él está lejos de ti yo no no lo justifico yo no digo ay es que porque es mi hijo míralo no yo yo reconozco que ellos necesitan tener su encuentro intimidad con el eterno y para Adonai sea la honra y la gloria amen amen qué testimonio tan poderoso hermana es cierto el eterno tuvo misericordia tuvo misericordia por causa de eso del estar orando del estar poniéndose en la línea por escuchar por la justicia de su hermana de sus niños de sus niñas de usted de su familia el eterno dijo que por ellos a él le tengo misericordia es la misma misericordia que mostró para con con Abraham al momento de tenerle misericordia a Lot también entonces wow qué poderoso eso de verdad que sí hermana es un milagro lo que pasó fue un milagro y no nada más fue que sucedió un milagro porque sí sino que si el eterno permite milagros es porque tiene un propósito más delante para las cosas entonces esto es testimonio de lo que él va a hacer también en la vida de su hijo y lo creemos Federico la verdad me gozo o sea las cosas asombrosas que puede hacer Adonai cuando realmente aplicamos la palabra adecuadamente como lo debemos de hacer y nos y justamente nos vamos al otro extremo y más que nada pues es ahora nosotros por decir que en este caso pues es orar al padre ahora sí que interceder ya que estamos hablando de eso interceder justamente como lo hizo Jonás o sea me viene a la mente pues el el libro de Jonás de lo que él hizo y una vez hace tiempo platicando con con un hermano él me decía no que el libro de Jonás que esto que por qué fue a Nínive y luego se enojó y era enojón y todos esos o sea como se los muestran muchas veces en las congregaciones y yo le digo pero es que necesita saber la historia para poder saber por qué Jonás no quiere ir a Nínive le digo ir a predicar nada de ese mensaje de arrepentimiento y aparte porque él se enojaba de que no quería ir también porque él sabía dice en su misma oración que como el Adonai era un un Eloín grande y su misericordia es tan grande que sabía que él los iba a perdonar si ellos se arrepentían de todo su corazón y ahí podemos ver una intercesión forzada de parte de Jonás y la obra del Eterno que hizo con ese pueblo para arrepentirse entonces es algo es algo tremendo todo esto y el otro punto de eso que quería tocar acerca de todo lo que estamos viviendo ahorita en ese tiempo algo una reflexión que yo hago es y me pongo a pensar me pongo a pensar mucho en el libro de Oseas y el libro de Amoas y todos los libros cuando hablan de la casa de Efraín de Israel o sea Efraín que está dispersa en las naciones o sea cómo es de dura servicio incluso las otras reuniones que hemos tenido también cuando comentó una hermana que dijo que sabíamos por qué íbamos a andar haciendo eso o las personas que hacen eso cuando hablan en lenguas y todas esas cosas que nosotros ahorita estamos tocando de lo que se hace en las congregaciones en los caminos ¿no? párate en los caminos y preguntas cuál es la senda antigua sabemos que todos ellos están parados en los caminos y están en un camino que desgraciadamente pues es la religión y no realmente el camino que nos lleva a la vida eterna que es Yeshua y la Torah o sea las dos cosas van las dos cosas es una sola sabemos que la Torah es es mismo Yeshua eso lo sabemos y sabemos que cuando si nosotros leemos el libro de Apocalipsis que muchos lo hemos leído y sabemos que esta es la paciencia de los santos los que guardan los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos o sea tenemos que tener dos testigos para presentarnos nosotros que realmente nosotros somos ese pueblo del Señor como casa de Israel ¿no? entonces el libro de Oseas habla de de todas las cosas que íbamos a andar haciendo nosotros dispersos en las naciones o sea andar haciendo brujería y todas esas cosas este adorando y haciendo todas todo ese desorden que está que está ahorita aconteciendo para para el pueblo del Señor porque todos sabemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel están en todas las congregaciones y más en el cristianismo pentecostés evangélico y todo y todas esas denominaciones que hay el asunto aquí es que nosotros debemos de saber cómo o sea tenemos que saber sabemos que estamos aprendiendo con el hermano y él usa su manera para poder él llegar a esas ovejas y que puedan escuchar ese mensaje pero en realidad hay personas que que usted le puede demostrar con la escritura o sea que lo que está haciendo está suplantando algo que no dice la escritura y lo pueden desechar totalmente el mandamiento y todas las cosas o sea negarse a hacer lo que la misma palabra que leen ellos les está diciendo que tienen que hacer porque ellos ya tienen otro camino que se les ha mostrado que ese fue lo que hizo Constantino con todos ellos o sea ellos vieron otra verdad otro camino que les mostra y eso es lo que están haciendo entonces nos ayuda a mí me ayuda mucho todo esto que estamos haciendo todas esas reuniones este estudio que estamos teniendo de la paracha o sea me ha ayudado demasiado para poder entender muchas cosas yo sé que yo tengo que poner malos a la hora para poder desarrollar todo esto que estamos aprendiendo y otra cosa que quiero mencionar es que cuando el estudio salió de este que salió del Berechit yo estuve en el en vivo y o sea uno puede ver que esto que estamos haciendo está ayudando a muchas personas que nosotros a lo mejor tal vez ni nos estamos dando cuenta o sea sinceramente en lo que estamos haciendo también estamos poniendo un granito de arena para poder hacer la obra que el señor tiene para nosotros que debemos de hacer pero no debemos de quedarnos ahí sino que tenemos que ir más que los exhorto a todos hermanos que le echemos ganas salón este es cierto que el eterno está utilizando sus vidas recuerde la Torah es un diamante y es un diamante que tiene muchas aristas muchas caras distintas donde todos estamos viendo el mismo diamante con perspectivas distintas y nos necesitamos mutuamente para poder llegar a una verdad mucho más completa y mucho más compleja que no es lo que originalmente solamente una persona ve entonces si solamente usted dice no yo quiero que me diga el hermano y todo pues hermano usted se va a quedar con una perspectiva muy raquítica de las cosas porque nos necesitamos mutuamente mis hermanos usted mismo somos personas con diferentes puntos de vista con diferentes perspectivas diferentes sabidurías diferentes caminares y Adonai a todos nos enseña algo voy a concluir dando lugar a Jonathan si la verdad no me termino de sorprender porque yo antes le pedía a Adonai este amigos con quien yo pudiera este hablar el mismo idioma el mismo lenguaje no aquí donde yo vivo pues para los que no sepan es una ciudad muy pequeña y realmente no hay gente que se mueva en las raíces que se veas yo tengo tres años ya en el conocimiento y en la obediencia a la Torah este aproximadamente tres años pero como yo no tenía un lugar donde congregarme pues yo me congregaba en una iglesia cristiana y me acuerdo que mi intención ya el último tiempo de poder quedarme ahí era como para yo compartir o sea yo quería compartir esto de las raíces de alguna manera yo decía no yo les voy a compartir todos van a caer postrados es lo que a veces uno cree cuando en realidad pues no es así y antes de yo salir de ahí el padre ya me estaba hablando o sea el padre ya a través de Apocalipsis 18.4 donde me decía sal de ella pueblo mío este ya o sea yo ya tenía que salir de ahí aunque a lo mejor yo estaba participando en lo musical pero el padre no dejó de hablarme y referente al sueño fue este yo iba caminando en un bulevar y me encontré a un amigo de Irapuato que tenía muchos años que no veía entonces este ¿cómo está? tenemos muchos años que no nos vemos etcétera etcétera oye ¿a dónde vas a Irapuato? pues vámonos caminando son como 20 kilómetros entonces en el sueño este ya iba platicando con él y en eso llega una camioneta y empieza a a rafaguearnos con una metralleta o sea eso es en el sueño ¿no? entonces yo me yo me acuerdo que yo me agaché pero yo no supe si a mi amigo lo mataron o qué pasó yo corrí 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 muchísimo y me acuerdo que llegué a un edificio como en obra negra como gris y llegué y estaban unos el vigilante y su esposa y yo les decía tíos yo la verdad no me acuerdo quiénes eran en el sueño pero a lo que voy es que yo tenía mucho frío y le digo a los vigilantes saben que tengo mucho frío y le presté mi chamarra o mi chaqueta no sé para los que no son de acá mi mi si mi chamarra se la presté a la vecina de enfrente entonces cuando yo dije ahorita vengo voy por ella cuando llego a casa de la vecina otra vez siguen rafagueando con metralletas y yo me escondo y justo en la cochera de la de la vecina en el en la cochera estaba un funeral y todos en el funeral cuando escucharon los balazos se metieron a como que a la casa donde estaba ese funeral pero yo veía el féretro entonces este pues de pronto ya no hay nadie más que el puro féretro porque todos se habían escondido de que estaban este tirando los balazos entonces yo grito vecina vecina o sea yo yo gritaba para para que saliera y me dice que cállate cállate que no ves que están tirando balazos digo sí pero pues mi suéter yo se lo presté pero en el féretro estaba un bebé en el féretro pero el bebé estaba vivo y tenía mi suéter en el el bebé en el féretro tenía mi suéter entonces este pues yo le decía oiga vecina pero es que mi suéter mi chamarra la tiene el bebé y el bebé pues está vivo y me decía tú cállate me decía tú no digas nada ese es mi problema aunque el bebé está vivo no digas nada yo aquí soy la que ordeno y la que mando dice le digo bueno pues entonces deme mi chamarra entonces le quitó la chamarra al bebé y me la dio y pues yo me quedé como consternado porque el bebé seguía vivo o sea pero lo iban a enterrar entonces este yo me acuerdo de la mirada tan penetrante que esa mujer tuvo conmigo porque yo le hice ver este que el bebé estaba vivo y me quedó tan grabado el la mirada que yo me desperté y cuando yo me desperté le dije padre o sea yo no sueño dije o sea a lo mejor yo dije a lo mejor se lee mucho o algo por el estilo y por eso tuve ese sueño pero en realidad no en realidad el padre quería mostrarme algo ¿no? y esa mirada tan penetrante así con una mirada de tú no vas a hacer tú no vas a decir absolutamente nada de lo que yo tengo que hacer sino que yo aquí mando una vez justo antes de salir de esa congregación el pastor dijo ¿qué podemos hacer para que como grupo de alabanza corrijamos y que el pueblo sea nuestro ejemplo y yo levanté mi mano y yo dije pues corregir a la palabra ¿no? o sea lo más fácil es corregir a la palabra solo adoración al padre y la mirada de la mujer que yo este tuve en el sueño fue la mirada que la esposa del pastor me hizo cuando cuando yo dije ese comentario entonces esa persona obviamente la esposa del pastor es una persona moralmente lindísima o sea yo no tengo absolutamente nada que decir este en contra de ella ni absolutamente no tengo nada que decir de ella ¿no? más sin embargo si es bien necesario guardar nuestro corazón guardar nuestras emociones guardar nuestros sentimientos ¿por qué? porque aunque para ellos ellos tengan la buena intención de bendecirnos al orar por nosotros y de decir yo declaro que ellos van a regresar al camino este en el que nosotros estamos ellos sin querer están maldiciendo nuestra vida aunque no ellos no lo sepan aunque ellos no tengan conciencia de que están maldiciendo nuestra vida porque para ellos es bendecir nuestra nuestra vida pero dice dice la palabra que todo el que está en contra de del padre o sea todo todo el que el que no está a favor del padre y por ejemplo ellos que no están a favor de la Torah pues están en contra de la Torah entonces creo yo que ellos tienen la buena intención pero si es necesario guardar nuestros corazones ¿por qué? porque aunque tenga la buena intención ellos con sus con los dichos de su boca nos maldicen también y ese es el comentario tenemos que guardar nuestro corazón Amén sí cierto es cierto es verdad a veces tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra distancia aún de nuestras propias personas cercanas de nuestros familiares cuando vemos que lo que están haciendo pues no nada más no es edificante pero es algo dijo Yeshua el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo está desparramando lo que yo estoy haciendo entonces ellos a lo mejor en su intención por querer hacer algo bueno están desparramando lo que o sea lo que el eterno quiere hacer tú estás acomodando las cosas de una forma y llega él dice no 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 es de esta otra forma y ellos dicen es que lo estamos haciendo para Dios pero están haciendo el diseño que no es el que el eterno está esperando de lo que él quiere hacer en la vida de una persona hace ratito mi hermano Federico habló acerca de Jonás y de cómo Jonás intercedió a fuerzas a veces la intercesión escuche esto porque posiblemente pasó con Abraham y pasó con Jonás a veces la intercesión no se trata de la persona sobre la cual estás tú pidiendo misericordia sino de ti a ver si haces algo al respecto porque le dijo Adonai a Ezequiel si yo le dije le dijo hijo de hombre te pongo como atalaya para el pueblo de Israel y te voy a poner en la torre y te voy a poner para que tú mires lo que voy a hacer y mires al pueblo y toques el shofar el shofar es para que ellos se alerten pero mientras no estés tocando shofar tú debes estar orando y clamándome a mí que yo tenga misericordia de ellos ese hermano la labor del sentinela es una labor doble porque el usted es un sentinela un sentinela era el el vigía arriba de la torre les decían en la biblia atalayas también a la torre se le dice atalaya al que se para en la torre se le dice atalaya también y también se le dice sentinela es el vigilante que mira lo que viene de afuera y le tiene que advertir al pueblo a veces el eterno permitirá que haya alguna situación donde tú tengas que ponerte a interceder no porque necesariamente este la persona en cuestión sea el objetivo principal sino tú Adonai Jonás lo tenía muy claro Jonás sabía muy bien que Elohim podía perdonar a los ninivitas o sea ni siquiera eran pueblo suyo eran la capital de Asiria Jonás no quería ir porque los asirios se habían desolado completamente la casa de Israel Jonás era de la casa de Israel la casa de Efraín Jonás sabía que la pena capital por ir a predicarles a los ninivitas cosas que no querían oír era que lo iban a desollar literalmente le iban a quitar la piel mientras vivía él sabía lo que le iba a tocar y él dijo no voy a ir si esas son las implicaciones y luego cuando los predique bueno resulta que tú los vas a perdonar pues para que voy perdonarlos desde ahorita o sea él sabía por eso él dijo yo no voy entonces el eterno lo que quiso es por eso por eso toda la historia de Jonás no tiene que ver con los ninivitas al final salen y dicen ah si se arrepentieron todos pero toda la historia de Jonás te muestra como un corazón de una persona que no quiere porque si es que yo sé que vas a perdonarlos para que ando con ellos y esa es la cuestión el eterno quería tratar con Jonás y a veces quiere tratar contigo a veces te dice que hagas algo y no quieres hacer caso y te meten una ballena y ahí estamos a veces adentro de la ballena clamando señor porque pasa esto Jonás rapidísimo en el momento en el cual entró deje usted Jonás lo supo desde el momento en el cual estaba en el barco cuando le dicen este o sea porque está pasando esto dice ah es que fui yo o sea él ya sabe desde ese momento él ya se había arrepentido porque él dice échenme al mar él pensó que se iba a morir él sabía que su condenación ya había llegado porque él había decidido desobedecer amado usted quiere que lo avienten al mar porque Jonás dijo no pues aquí ya tengo que pagarle a Elohim lo que hice me avientan al mar y se va a aplacar todo lo aventaron al mar se aplacó todo pero Elohim dijo no he terminado contigo y le lanzó el gran pez y se lo llevó y luego no terminó con él porque estando en el vientre del pez Jonás se quería morir amado no era como las caricaturas donde está una ballenota bien grande y Jonás sentado en la lengua y ahí está con una velita Jonás estaba atravesado ahí entre los jugos gástricos entre los intestinos los intestinos de la ballena y posiblemente cuando lo vomitó ya Jonás era un un monstruo era un monstruo él ya no se veía como un ser humano o sea él literalmente llegó a Nínive sin necesidad de que lo desollaran él ya no tenía piel eso fue lo que pasó por causa de no querer obedecer originalmente él llegó como un monstruo a Nínive y les dijo así como me veo van a quedar ustedes porque el eterno dijo que los iba a destruir en 40 días y no se arrepentían él venía todavía con una muy mala actitud a veces la intercesión no se trata de la gente por la que intercedes se trata de cambiarte a ti y si tú no tienes un corazón de intercesor eso no quiere decir que ah no pues entonces no me corresponde a mí pongo a la hermana que sí sabe interceder no a cualquier persona y a veces te va a poner interceder por tus peores enemigos los que crees que no tienen ningún tipo de redención él va a decir pues tú vas a interceder por ellos tú te vas a poner y te voy a mandar a ti a predicarles también y a veces tu predicación va a ser como la de Jonás de aquí 40 días ni ni va a ser destruida ya no les voy a decir nada piéntanse y viene enojado pero fue efectiva tanto efectiva de que todos se arrepintieron y Jonás se enojó ya sabía yo que por eso no quería venir igual los ibas a perdonar y etcétera 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 qué actitud tan fea en serio y a veces la tenemos así a veces tenemos esa actitud no debemos tenerla la intercesión no nada más cambia la vida de aquel porque tú pediste perdón pero cambia tu vida tu corazón debe ser humilde la escritura dice y lo leímos Elohim se acordó de Abraham y por eso sacó a Lot de Sodoma Elohim no iba a perdonar Sodoma Elohim tenía determinado destruirla y lo sabía y lo sabía Abraham Abraham no le dijo no destruyas la ciudad déjame ir a predicarles a ver si se arrepienten o sea no se iban a arrepentir Elohim lo sabía Abraham lo sabía y no había nada que discutir lo que Abraham estaba pidiendo era tiempo para poder sacar a su familia de allá y Elohim se acordó de Abraham y por Abraham libertó a Lot nada más por Abraham a veces amado pedimos mal a veces pedimos e intercedemos por un montón de gente que el eterno no quiere que pues no o sea que el determinó porque sabe como son pero debemos pedir por las personas que son redemibles Adonai determinó destruir esa ciudad ¿sabe que determinó destruir Sodoma no por el homosexualismo voy a concluir aquí Elohim no determinó destruir Sodoma porque fueran homosexuales si usted me está escuchando por primera vez aquí en YouTube y escucha lo que le estoy diciendo y se insulta con lo que digo porque usted viene de un trasfondo cristiano donde el homosexualismo es pecado amado yo también y creo que el homosexualismo es pecado no porque lo dije yo o lo dijo un predicador porque la biblia lo dice pero la razón por la cual fue destruida Sodoma no fue por el homosexualismo la razón de la destrucción de Sodoma fue el orgullo y van a decir algo ah bueno entonces cualquier orgulloso es destruido si literalmente la escritura dice que el Adonai al altivo lo mira de lejos y dice resistan al diablo y huirá de ustedes porque Elohim resiste a los soberbios entonces si Elohim le dice al soberbio o sea si Elohim al soberbio lo resiste y te dice a ti resiste al diablo Elohim al soberbio lo trata como a Satanás si usted es una persona soberbia usted es igual que Satanás y lo va a lanzar de su presencia la razón de la destrucción de Sodoma no fue la homosexualidad fue el orgullo pero escúchemelo una vez más lo que voy a decir el día de hoy es muy famosa la frase el orgullo gay se acuerda la palabra dice en romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante que la ira del eterno se desciende sobre todas esas personas que con injusticia desvían toda la verdad y la desechan y que hacen actos dice por lo cual Adonai los entregó una mente reprobada llevando dentro de sí mismos la retribución de su extravío dice y por lo tanto los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en la cibia hombres con hombres haciendo actos horribles y depravados y la mujer dejó al hombre y se metió con otras mujeres y esas personas no nada más hacen lo que hacen pero se gozan de ver que otras personas lo están haciendo eso amados hermanos míos habla del orgullo del pecado el pecado que destruyó definitivamente a Sodoma fue la escritura que dice el orgullo y la saciedad de mucho pan eran personas que vivían en la ociosidad que esa ociosidad los llevó a una depravación total de solamente estar pensando mugrero y la homosexualidad rampante sobre todo esto de la cual se sentían orgullosos de vivir una vida totalmente desordenada y una vida depravada y una vida demoniada completamente y por eso fueron destruidos quiero concluir diciendo esto si usted que me puede ver en este momento ha vivido en el homosexualismo Adonai lo puede perdonar Adonai le puede cambiar su corazón le puede cambiar su conducta Adonai puede hacer un milagro como no se puede imaginar usted usted puede cambiar de vida el homosexualismo el lesbianismo el adulterio la masturbación la pornografía la lascivia la injusticia todas esas cosas pensamientos lasivos todas esas cosas caen en la misma categoría de fornicación a los ojos del eterno y si una persona puede salir de una de esas puede salir de todas sin embargo si hay pecados muy pesados y muy poderosos que tienen principados es decir demonios que operan sobre todo un tipo de pecado a nivel mundial y por lo tanto es más difícil dejarlos pero déjeme decírselo claramente si usted ha batallado con algo del pecado que le digo si usted se humilla a Adonai que empieza a caminar guardando los mandamientos paso a paso poco a poco pero con un camino constante el eterno le da la fuerza y el dominio propio para ser libre definitivamente de ese mugrero en el cual el enemigo ha querido que usted viva y que le ha hecho creer a usted en su corazón y en su mente una identidad desviada que no es para usted porque si usted tiene genitales de hombre usted es un hombre si tiene genitales de mujer usted es una mujer usted tiene lo que el eterno le ha dado porque usted es eso no permita que Satanás venga y lo desvíe hay perdón para usted hay misericordia de Adonai para usted hay amor de parte de él para usted él le ama y no le quiere ver en esa condición de desvío y de confusión que ha tenido por tanto tiempo aunque llegue el mundo a decirle a usted que realmente no está confundido que no es una enfermedad que no es un demonio que no es nada de esto si hay para usted salvación si hay libertad y si en una iglesia cristiana en algún momento le han dicho que usted no debe acercarse este es el momento en el cual usted puede venir a los pies del eterno como el hijo pródigo que estuvo entre los cerdos que hizo depravación y media antes de volver y dijo me voy a regresar a ver si tan solo me pueden escoger para que pudiera de lejitos escuchar la palabra amado hermano el padre está con sus brazos abiertos a Efraín él está escuchándote él ha conocido tu clamor él sabe que te ha sentido rechazado porque sabes que no porque tú sabes que no cabes en ninguna iglesia porque nadie te quiere si tú dejas tu pecado dice la palabra el que deja su pecado el que se arrepiente de su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia debes venir él te recibe tendrás que dejar lo que haces tendrás que dejar de creer esas voces que has oído en tu corazón y en tu cabeza que te dicen que lo que haces es tu naturaleza el eterno no hace las cosas mal si él te creó él te creó como debe ser no como el mundo te ha mostrado a través de lo que comes a través de lo que ves a través de lo que te hicieron porque muchas personas fueron tristemente lastimadas y ofendidas y abusadas sexualmente y eso da lugar a derecho legal demoníaco que se mete en tu vida espíritus engañadores que te hacen creer una realidad que no tienes tú puedes ser libre no caigas en la condenación de Sodoma no caigas en eso porque el eterno tiene misericordia para ti y si tuvo misericordia de Lot que vivía en Sodoma a través de Abraham tiene misericordia de ti también te lo aseguro la escritura habla de personas llamadas eunucos que eran hombres castrados que tenían cortados sus testículos y por ende no producían testosterona que tenían muchas veces tendencias afeminadas y eran hombres que dice la escritura en Isaías no diga el eunuco soy un árbol seco no tendré descendencia porque el eterno les dará un gran nombre si ellos deciden seguir su camino y guardar sus mandamientos no pienses que estás solo no pienses que no hay salvación para ti la palabra dice los afeminados y que se acuestan con varones no tendrán parte en el reino de los cielos pero si usted deja esa vida viene al Mesías y camina valerosamente camina guardando sus mandamientos el eterno conocerá su corazón verá sus obras y le ayudará en medio de sus debilidades no se sienta solo Yeshua no lo rechaza nosotros no lo rechazamos pero la escritura dice cómo debemos vivir y este mensaje que digo lo puedo decir exactamente para los borrachos para los drogadictos para los fornicarios para los adulteros para los mentirosos para los ladrones para quien sea esto no es solamente una dirección solo para el ex homosexual o la lesbiana esto es para cualquiera pero como este es un tema muy difícil muy fuerte y que no se predica tan seguido porque le tienen tabú y le tienen miedo a esto se lo digo ahora usted homosexual usted lesbiana tiene misericordia de Adonai en este momento y si usted se arrepiente él le abre sus brazos y le dará sabiduría y valor y fuerzas y su instrucción para que usted pueda salir de ese pecado que ha vivido y el engaño que el enemigo ha querido que usted tenga voy a concluir el día de hoy permítame orar por usted hermanos que me están escuchando aquí en el grupo de Zoom por favor estén orando porque lo que vamos a hacer es interceder por la vida de los homosexuales de todos y ellos vamos a orar Padre Poderoso te pedimos que tengas una misericordia grande y especial con un corazón precioso como el que tú siempre tienes por los hermanos y hermanas que han vivido en el engaño del homosexualismo y del lesbianismo y de las desviaciones sexuales varias LGBT y todas esas cosas que dice el mundo te pedimos que tengas misericordia que tengas favor que tengas un amor poderoso y especial que venga y que les abra su entendimiento a humillarse delante de ti que el amor que ellos han vivido que han conocido como amor porque este mundo les da se ha destruido y se ha construido en ellos el verdadero amor que tú das no el amor carnal sexual que el mundo les da no la desviación que Satanás a través de sus maquinaciones ha creado en ellos pero lo que tu palabra dice te pedimos que tú Padre Santo precioso de la gloria vengas con tu Rúa Jacob a cada corazón de todas las personas que en algún momento han sentido un pensamiento desviado de cualquier índole sexual y tú lo traigas cada pensamiento cautivo a tu presencia y que hagas una obra grande que transforme las vidas te pedimos Padre que todo dominio del enemigo sobre el derecho natural de alguien más porque fue violado de niño porque fue violado y eso generó una 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 raíz de derecho legal del enemigo sobre ellos que se ha quitado en el nombre de Yeshua creemos Padre en tu poder creemos que tú tienes la autoridad de hacer esto porque no podemos hacerlo nosotros pero creemos y nos paramos en la línea y si nos vamos a parar juntos como pueblo tuyo te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo porque hay mucho homosexualismo entre el cristianismo hay mucho homosexualismo hay mucho lesbianismo hay muchas cosas con desviaciones sexuales que la gente ha tomado como cosas naturales como cosas que no hay que estar tratando que se tratan nada más así por encimita pero ya basta no son nuestros enemigos los homosexuales son parte de las personas que son esas ovejas que tú también quieres salvar tenles misericordia y favor y danos a nosotros la gracia el entendimiento la sabiduría y la unción de tu roja para poder llegar a sus corazones y poder tratar sus condiciones porque entendemos que no es algo fácil de dejar es un demonio que el enemigo ha mandado para poder traer confusión y traer sensibilidad que se apaga en cierto momento y despierta en otro momento te pedimos que tú hagas una obra grande y poderosa que tengas misericordia de todas las personas atrapadas en el homosexualismo de todas esas índoles que tengas esa gracia y misericordia para que tú a ellos les guardes hacia el momento correcto y que mandes a todas las personas ya sea con este video o personas que conocen que tienen familiares en estas condiciones que les des a ellos gracia y sabiduría para enfrentar con amor pero con la verdad de tu palabra sin miedo sin juzgar cosas que no nos corresponden pero dejándote a ti con tu roja que hagas la obra que haces que tu palabra dice que es una espada que parte las penetra lo más profundo las escoyunturas los tuercan los pensamientos y las intenciones del corazón y nada queda escondido ante tu presencia porque somos desnudos delante de ti ayúdanos padre a tener amor verdadero amor para poder llegar a los hermanos y hermanas que están atrapados en el homosexualismo y el lesbianismo a esas personas aún que llegan a una desviación tan horrible como pensar que los niños son para ellos objeto de amor y de sexualidad o los animales o cualquier otra desviación te pedimos que tú liberes de demonio que está oprimiendo a estas personas nosotros no somos nadie para poder exigirte nada pero te pedimos que tú tengas misericordia de todos ellos y que a la persona que necesites tú enfrentar con uno de nosotros que vaya y hable que a esa persona le tengas gracia y le saques del lugar donde ha estado atrapado esas prisiones de oscuridad en sus corazones donde han vivido padre quien más sino tú deseas la salvación de todos tú no viniste a seleccionar a qué personas salvarías y a qué personas no salvarías tú viniste a traer salvación para todos ayúdanos entonces a traer a llevar tu salvación a llevar tu luz a todo mundo danos gracia favor sabiduría valor valor y interés para no darle la espalda a esas personas atrapadas en eso y que luego caiga tu castigo determinado sobre las personas que ya han vivido en eso padre no te pedimos solamente que tú tú retrases tu castigo de todos sino que nos ayudes a poder llegarle a la mayoría de los que podemos incluidos a esos a los cuales es incómodo a nosotros predicarles porque no estamos viviendo sus situaciones ayúdanos a entender que tú deseas la salvación de todo mundo y deseas que todo el impío se arrepienta ayúdanos a ayudar al impío a arrepentirse a buscar tu rostro y a darle una forma de instrucción en tu palabra para que puedan cada día dejar el pecado y vivir íntegra y pulcramente delante de ti padre que precioso eres tú que esta noche nos has hablado ciertamente sobre la necesidad de interceder de no ser hipócritas que nada más hablamos y nunca nos ponemos en el vallado con alguien más que nos ayudes a siempre predicar tu palabra y a tener el valor suficiente para poder hablarla aunque nos ponga incómodos padre danos gracia en todo momento delante de tus ojos para que cuando nos veas nosotros haciendo línea y vallado por los hermanos que todavía no te conocen por ellos que todavía no entienden cómo buscarte puedas oírnos y puedas atender a nuestro llamado y a nuestro clamor y entonces tú hagas misericordia con estos que todavía no te conocen te doy muchísimas gracias por lo que hiciste esta noche te doy gracias por lo que has hablado mis hermanos que tú les diste sabiduría para esos testes compartir todo lo que les has puesto las preguntas que se hicieron que seguramente son palabras que han venido en el corazón de ellos porque son palabras que van a estar en los corazones de alguien más gracias por todo y te pedimos que cuando este mensaje esté en YouTube y lo estén escuchando que haya un rompimiento espiritual en la vida de la casa de Israel a nivel mundial y que el demonio del homosexualismo también se vaya por donde vino y nunca más regrese que no reine el pecado sobre nuestro cuerpo mortal sino que nosotros no lo obedezcamos sino que nos ofrezcamos a nosotros mismos y nuestros miembros como instrumentos de justicia porque nosotros ya no estamos bajo la ley sino que estamos en la gracia por lo tanto el pecado no nos domina nosotros vivimos en la santidad que tú nos has enseñado y nos deleitamos en guardar tus mandamientos nos despojamos del viejo hombre y nos destimos del nuevo y creemos en tu poder y en la armadura que nos has puesto para estar siempre firmes ante todas las acechanzas del enemigo así es que este es el momento donde tú que ya no tienes temor porque sabes que el malo ya está contigo empieces ahora a ponerte de rodillas y a pedir perdón por tu nación porque tú fuiste puesto como Ezequiel en una torre como un centinela como un atalaya para decirle al pueblo su pecado y para también estar vigilando como viene la amenaza de afuera amados es tiempo de ser centinelas han sitiado la ciudad no podemos escapar veo por la mañana en mi ventana y no se van y en este constante agurio es mi deber tener la solución tomar acción y de rodillas de rodillas y de rodillas y mientras yo no me endiga llegar abogaré abogaré Más yo sé que eres clemente y lento para irarte, eres amor, oh ador, y hoy apelo a ese gran corazón. Voy a soñar con la paz que va a reinar mi gran nación. Oh, a tus pies se posará, mientras yo no vea el día llegar, abogaré. Y te pido perdón por mi nación, Señor, muéstranos tu gracia y favor, sé provincia al pecado. Centinela fiel yo soy, en una atalaya estoy, y este lugar es una torre de oración, y así debe ser en tu casa también. Puedo ver al enemigo, pero también miro que llegó, helador, con fuego y ángeles alrededor. Señor, rey de paz, a la afirmación, sobran el corazón. Soy, de su pueblo volverá, y mientras yo no vea el día llegar, abogaré. Amados, debemos ser sentinelas, debemos ser atalayas, debemos ser unas estacas que hagan vallado por nuestro país, vallado por nuestra nación, vallado por nuestro pueblo. Adonai ha buscado a nivel mundial personas que puedan hacer esto, y muy pocos han querido, y los pocos que lo hacen son criticados por los demás. Pero Adonai está buscando gente como tú. Adonai buscó en mi nación humillación, pero no encontró un corazón en comunión. Yo soy un guardián, ya de vallado, jamás callado, me quedaré, pues en la brecha estoy parado, intercediendo ante Yahweh. Adonai. 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 Y muestra tu favor a todo pecador que busca tu perdón. Me despertaré, y de los muertos me alzaré. Y me alumbrará la luz de mí, Adón lo sé. Soy sentinela y en mi atalaya, a donde vayas, yo predicaré con la trompeta, sonando fuerte. Y así la muerte ahuyentaré, y es mi oración, por esta nación de Argentina, que escuche la voz de salvación. Y hágate lluvar, ahí donde está, dejando a Yahweh, por fin reinar. Digo por tu país también, despiérdanos. De nuestro sueño, de piedad creador, y muestra tu favor a todo pecador, que busca tu perdón. Oh Adonai, te pedimos perdón, y venimos con humillación, a implorar que despiertes nuestra nación. Adonai, te pedimos perdón, y venimos con humillación, a implorar que despiertes nuestra nación. Oh Adonai, te pedimos perdón, y venimos con humillación, a implorar que despiertes nuestra nación. Adonai prometió, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y si humillara y buscara en mi rostro, y entonces se volviera de sus malos caminos, yo escucharía desde los cielos. Yo escucharé desde los cielos, y perdonaré su pecado, y saldré de su tierra. Pero algo muy poderoso que dice ahí es, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara y buscara en mi rostro. Por mucho tiempo nos la pasamos diciendo, si te pedimos perdón, pero nunca invocamos su nombre. Pero ahora que sí invocamos su nombre, mi hermano, hoy que lo conoces, hoy que eres su amigo, hoy que te ha dado una identidad, hoy que te ha dado un nombre nuevo, hoy que te ha hecho parte de su pueblo, hoy tienes derecho de interceder, y tienes obligación de interceder. No importa lo que te digan los demás, no importa nada, tú tienes la obligación de pararte delante del Creador, y decirle, Padre, yo aquí estoy. Si tú puedes mirarme a mí, y por medio de mí poder tener perdón para mi familia, aquí estoy. Yo me pongo en la línea por mi familia. Amado, muy poca gente quiere hacer la diferencia, muy poca gente quiere pagar el precio, porque es difícil de pagar, necesitas ser valiente. No van a empezar muchos, tienes que empezar tú. Es algo sorprendente como puede un hombre solo estar Clamándole al vacío por respuestas que le duele a diar Y es algo sorprendente como Yahweh quiere utilizar A ese mismo hombre quebrantado y sin fuerzas de actuar Así te puedes sentir Pero sube al cine ahí, porque no vi pa' hablar Y mira a los demás Y miéndose las manos dice Yo soy la diferencia Yo soy la diferencia Y yo soy quien siempre le obedecerá Yo soy un gran amigo de Adonai Es insignificante la distancia entre querer y hacer Cuando miras las almas de los que quieren obedecer El temor se te tiene que ir Y es insignificante el miedo al fuego amigo por sufrir Si el fuego que consume tus entrañas te hizo revivir Y deja de tener temor Y deja de tener temor Y deja de tener temor, levántate e intercede Pero subo al cine ahí, porque no vi pa' hablar Yo miro a los demás Y viéndome las manos Yo soy la diferencia Yo soy la diferencia Yo soy la diferencia Yo soy la diferencia Y yo soy quien siempre lo desea Yo soy un gran amigo de Adonai Claro que tengo dudas diariamente de lo que creí Pero mucho más grande es la certeza de quien vive en mí Mis inseguridades me harían presa de la depresión Pero estoy bien consciente que Adonai es toda mi canción A veces me derrumban las palabras de San Jezabel Pero aún en una cueva puedo oír la voz de Emanuel Soy hombre y me equivoco Más me esfuerzo en un cambio lograr Puedes venir conmigo y si te opones deja de estorbar Pues yo soy la diferencia Y yo soy quien siempre le obedecerá Yo soy un gran amigo de Adonai Si tú eres esto, cántalo conmigo Yo soy la diferencia Y yo soy quien siempre le obedecerá Yo soy un gran amigo de Adonai Mi precioso Adonai Por el privilegio que me has dado de ser tu amigo De ser tuyo De pertenecerte, servirte Y humillarme ante ti Es que vengo a rogarte que tengas misericordia De todas estas personas que aún no te conocen Que no pueden distinguir su izquierda de su derecha Que solamente viven sin saber Qué es lo que está pasando en este mundo Y claman pero no saben ni a quién le claman Padre ten misericordia de todos ellos Ten misericordia de todos ellos Porque no saben, no saben lo que están haciendo Ruego por aquel que llora sin consuelo Por quien ha experimentado más el infierno que el cielo Por quien siempre ha tenido de mejores amigos Al temor y la depresión Y que vive buscando respuesta a esta situación Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres Por el recién nacido que abandonó en la calle una madre Por aquel que es golpeado desde que está en el vientre Por un padre sin corazón Y que no tiene derecho al voto Pues carece de más Ruego por aquel que tiene como ganar el servicio Y que no puede dejarlo pues se ha convertido en su oficio Por quien deja familia y amigos por un momento de placer Y como herido de bala va hiriendo por quien Ruego por aquel matrimonio que se ha desecho Y por el hijo que grita angustiado a los dos tengo derecho Cuando una sola carne es dividida Tiene que sangrar Y esa sangre que corre es testigo de una gran soledad Ellos necesitan de ti Porque aún viviendo no saben lo que es vivir Por la mujer y la niña que venden su cuerpo en la noche Y que después de día tiran su dinero en derroches Y sueño a esa mujer y a esa niña Teniendo familia con quien reír Y a las diez después de cenar yéndose a dormir Por aquellas criaturas que jamás han tenido un juguete Y por los ricos que fabrican barquillos con los billetes Y por los enfermos que están en prisiones De nombre hospitales Y por los presos que enferman detrás de los fríos metales Y yo sé que tú sigues siendo la única alternativa Y que brindas descanso gratuito y sin cobrar el IVA Y a quienes ya te hemos conocido Ayúdanos a entender Que debemos cubrir al desnudo Dar pan al hambriento Y aunque no nos guste Orar por el gobierno Orar por el gobierno Necesita de ti Y de mí Y también Adonai dale sabiduría a las personas en autoridad Para poder reaccionar correctamente Y hacer las contingencias que se necesiten hacer Para darle tranquilidad al pueblo Tu palabra dice que cuando el gobernante no te busca El pueblo sufre Pero si es una persona que tiene temor de ti Entonces también el pueblo va a tener beneficio y bendición Muchas veces en tu escritura Trajiste avivamiento a una nación Solamente porque la persona en autoridad se humilló a ti Ten misericordia de esas personas en autoridad Tanto en Argentina Como en México Como en todo el mundo Para que pueda venir tranquilidad y sanidad A todas las naciones Yahué te bendiga Y te guarde Y resplandezca Su rostro sobre ti Te dé misericordia Y alce su rostro Para darte shalom Bendito eres por Yahweh Elohim de Israel Bendito eres por Yahweh Elohim de Israel Bendito eres por Yahweh 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 Bendito eres por Yahweh